Buenas, ¿no? Buenas. ¿Cómo están? Bueno, yo estoy muy sorprendido. No sé, es que no me pasó por la cabeza encontrarte ahí. No, pero ya me iba Lázaro. Chao, Marlene. Cuídate, otro día vengo. Bueno, espérate un momentico, espérate. Hace tanto tiempo que no nos vemos que pensé que podíamos conversar, ¿no? Permiso. Tú no decías que, ¿eh? Recordancia con el dulce coco. Papá. Me voy a guiar por ti. Cállese usted. Papá, ¿de qué? ¿A qué ya vino? Ay, Marlene. Ay, nada, papá. Ella vino a traerme unos culeros y unos pañales que yo tengo ahí que me hacían falta. A traerte unos culeros y a qué más, ¿eh? A vencer al niño. Mira, mijito, si ella llega a saber que Lázaro está aquí, no viene. Dígame, pero qué casualidad, ¿ah? Hubiera ido yo a su casa y se hubiera ahorrado esto. Así que casualidad, ¿no? Mira que tú eres inocente y tierna, chica. Esa mujer está sola, está necesitada de cariño. Y vino a ver al bárbaro que allá le cuadra, que es Lázaro. Se acabó. Ay, pobrecito. Cómo se preocupan por nosotros, ¿eh? Qué bonita. Ay, mira. Además, yo no sé para qué Lázaro salió. Él va para la calle y ella va para la casa de la modelo. Así que tu olfato falló. Bueno, error de miñata. Pero ya la encontrará, no te puedes ver si no te preocupes. Obvídate de eso. Roberto viene para acá enseguida. Él se está acabando de bañar. Hay algún problema. Es que él me preguntó que... Sí, es relacionado con su hijo. ¿Con Ariel? El único. ¿Qué es lo que pasa, Cristina? ¿Qué tú haces aquí? Ay, Roberto, el único que está ingresado. Está grave. ¿Pero cómo que está grave, Cristina? Por Dios, ¿qué fue lo que le pasó? La bebida, un sacramiento. Ay, espérame, yo me voy contigo. Apúrate. Espérame. Ariel, ¿qué está ingresado? Sí, lo escuché. Me voy a cambiar, yo soy muy con Cristina por lo que te... ¿Quieres que te acompañe? Ay, no la siento ni cuando lo traigo. No está bien, no hay problema. Adriana, por favor. Adriana, escúchame. Suéltame, Lázaro. No es mi intención molestarte, créeme. Pero lo estás haciendo, Lázaro. Y yo estoy apurada. Además, entre tú y yo no hay nada que hablar. Sí tenemos de qué hablar. Sí tenemos de qué hablar. Por favor, concedeme un minuto. Un minuto y yo te juro que nunca más te voy a molestar. Un minuto, Lázaro. Mira, yo... Yo me enteré que estás sola. Y me gustaría tanto. Pero tanto saber si necesitas algo, sí. Gracias, pero no necesito tu ayuda. Adriana. Mi hijo. Ni como amigo ni como nada. Adriana, yo hablo de apoyo. Está bien. Te apoyo. No me da dinero. Y créeme, a mí... A mí no me interesa saber qué hubo entre ese muchacho y tú. Te lo juro. Esa es tu intimidad y yo te la respeto. Pero me gustaría tanto que tú contaras conmigo como antes. Conmigo y con mi cariño, Adriana. Yo te extraño tanto, por favor. Ay, Lázaro. Estás hablando por gusto. Acabo de meterte en la cabeza. Que de ti... No quiero nada. Ni el saludo. Además, aunque... Ya no esté con ese muchacho. Como tú dices. Nunca más me voy a sentir sola. Adriana, por favor. Suéltame, Lázaro. Adriana. ¡Suéltame, Lázaro! Adriana, por favor, no me hagas esto. ¡Adriana! Lo que yo no acabo de entender es... ¿Cómo fue que te fuiste para la calle y no me buscaste? Es que me aturdé, Íñico. Lo menos que me imaginé yo era que me ibas a encontrar con Lázaro. No sé cómo se enteró de que Ernesto y yo estamos separados. Bien, hablando de Ernesto. ¿Ya él sabe que va a ser padre? No. Y por mí no se va a enterar. No, es absurdo, Adriana. Esa criatura no es solamente tuya. Es su padre y tiene derecho a saberlo y decidir si lo asume o no. Eso no es absurdo, Íñico. ¿Qué sentido tiene que Ernesto sepa que va a ser padre? Que él tiene derecho a saberlo. Ay, Íñico. ¿Usted no se ha dado cuenta de que ya Ernesto me aburró de su vida? Mire, no quería quitar mis cuadros de la exposición. Además, ella mismo en la exposición no me hizo ningún caso. Yo le fui totalmente indiferente. No tiene ningún sentido, Íñico. Sí tiene sentido. Que lo sepa, sí. Él no te querrá. Ya a ti no le interesa. Pero que no le interese un hijo. Mira. Véete esto, ¿eh? Mira, abuelo. Tengo cosas que hacer. Aguanta, María Inisoso. Gracias. ¿Oigo? Ah, hola, muñeca. ¿Qué, chequeando? Ay, no te pongas bravo, Marintonieta. Oye, oye, es una broma. Estaba jugando, ¿está bien? No, además, a mí me gusta que tú me mantengas controlado. ¿En serio? Lo disfruto mucho. Es que siempre es muy aburrido ser el jefe, ¿no crees? Además, es una forma de sentirse deseado, ¿no? No sé, tendría que probar. Es que no me gusta sentirme controlada. Sí, puede que tenga su encanto. ¿Cómo? Aprender a encontrar el placer en las cosas más insofechadas. Eso me suena a siete semanas y media, ¿no? Ya yo conozco esa película. Cuidado, ¿eh? Que eso me motiva. Pero es que tú no me dejas motivarte, mi cielo. ¿Cómo que por qué? Oye, recuerda las prohibiciones. No me llames a la casa, no me llames al trabajo. Sí, sí, está bien, boba. Sí, cambia el tema. ¿A ti no te gusta perder? ¿Perder? No, ni en broma. Ah, bien, la comida estuvo perfecta. No, pero Jorge y Gilberto no son mis amigos. No, son compañeros de trabajo con los que a veces hay que compartir. Cuestiones de negocio, ya sabrás. ¿Y a ti cómo te fue? ¿Sí? Sí, la estoy mirando en este momento. Bueno, yo pienso que es una buena pieza. Ven acá, ¿y por qué tú no... No sé, hablando como los locos. No te das un saltico y... Y le das el visto bueno. A la pieza. Qué mala eres. Sí. Oye, yo sé que te va a gustar. La pieza. Bueno, si tú puedes esperar hasta mañana. Tal vez mañana. Mira, no me provoques. No. Ya veremos, ya veremos. Alardoso. Sí, es una sorpresa. Hasta mañana. Ey, ¿cuándo tú llegaste que no te sentí? Hace un rato. Imagínate. Bienvenido haciéndome los cuentos de Fife y de Zoom. ¿Y de cuál de los dos tenía mejores manos para sembrar? No había cristiano que oyera nada. ¿Leíste la crítica? Sí. Y el netico también la leyó. ¿Y qué tal sabe algo? Bueno, imagínate. Ven, sientete. Que este es el único cine que no se cobra. Anda, anda. Así descansas un ratico. Tu hermano el pobre está en el piso. A pesar de lo buena que fue la crítica. ¿Y eso por qué? Ah, nada. Porque el neto le hace caso a la gente y a lo que dicen. ¿Qué pasó, Francisca? Nada, nada. Bladuría, bobería de la gente. Sí, pero ¿de qué o de quién? No, de Adriana. Que parece que le dijeron algo sobre ella y el diseñador ese, ¿no? ¿Cómo se llama? Jorge. Jorge. Que parece que tuvieron un romance, algo allá en Santiago. En el viaje ese que hicieron. ¿De esto? Bueno, eso es lo que dice la gente. Oye, ¿meñaká y tú no lo sabías? No. Ay, pero qué raro, porque según Alejandrina en tu trabajo no se habla de otra cosa. Bueno, Francisca, la gente puede comentar, pero a mí no me dicen nada. A mí me respetan. Aunque yo no lo dudo, ¿sabes? Conociendo la fama que tiene Jorge de Don Juan. Y conociendo también las cualidades de la otra. A mí sí me extrañó que cuando se le propuso lo del viaje, se mostró entusiasmada, ni chistó, ni protestó. No, no, ella contenta y feliz. Claro que profesionalmente le va muy bien con el viaje. Pero, no sé, una muchacha que está a punto de casarse, que está enamorada, que está feliz, por lo menos hubiera puesto alguna objeción, ¿no? Más sabiendo que a Ernestico no le gustaba mucho la idea. Ay, no. No, 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 qué va. Yo no creo nada. No, qué va. Adrianita no es capaz de una cosa así, hija. No, 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 no. Ay, Francisca, tú lo justificas todo, todo lo mal hecho, sobre todo en el plano moral. Ah, sí. Y cuando se trata de ese plano, tú siempre te conviertes en juicio. Tú sabes que yo no tengo mucho deseo de discutir hoy. Ahí está, es frío. Sí. Moral. Mira que hablarme a mí de moral, ¿eh? Deseándose ahí delante de sus amigotes. Yo no sé cómo se me pudo a mí ocurrir acercarme a la mesa donde él estaba para agradecerle su crítica. Total, ni falta que te hace. Tu obra se impone por sí misma, por su calidad. Deja que empiecen a llegar las revistas especializadas. Esas que están publicando los artículos con inspiración a ti. Esas que van a traer el Walter ahora. Mira que tú eres pretenciosa, muchacha. ¿Pretensiosa no, Ernesto? Tu obra se vende, mi hermanito. Y nadie compra basura. Se vende porque tiene calidad. Ya tú verás. Ya tú verás, Simón. Walter ha colocado muchísimas ya en el mercado extranjero, tú lo sabes. Y va a seguir haciéndolo. Eso ya hablamos, ¿no? Del interés mío en controlar las obras, la venta. ¿Te acuerdas? ¿Cómo tú quieres que recuerde semejante tontería? Tú eres un pintor, Ernesto. Lo tuyo es pintar. Siempre hace falta un... un manager, un representante que se ocupe de la comercialización de la obra. Deja... deja que Walter regrese con noticias. Ya cambiarás de opinión. No te es tan segura, mi hermanita. Yo creo que no te voy a hacer mucho caso porque tú estás en un estado un poco deprimido, ¿no? Debe ser por las noticias que has tenido de Jorge y de Adriana. Yo te lo advertí. Te advertí que el tipo era... Don Juan. Pero bueno, en estos asuntos siempre tienen culpa los dos. Ojalá y te sirva de experiencia. Y en lo adelante, tengas en cuenta que cuando te doy una recomendación es por algo. Cristina, yo sé que es difícil, pero necesito que me escuches. Ahora, ¿tú crees que sea un buen momento? Si hubiéramos hablado antes, si hubiéramos intentado comprendernos, no estuviéramos pasando por un momento como este. Si Ariel está así, no es por mi culpa. No es por culpa de los dos, Cristina. La culpa es de los dos. Y ni es momento de acusaciones, ni es momento de rencores, sino de decidir el futuro, Arielito. ¿Y bien? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, olvidar el pasado. Aunque nos duela, pero tenemos que hablar de eso. Pides algo muy difícil. Pero no es imposible. Y menos cuando nuestro hijo está en dificultades. ¿Por qué es lo que tú buscas, eh? ¿Perdón? Sí, Cristina. Y creo que lo merezco. Lo merezco porque fui honesto contigo. Cuando me di cuenta que me estaba engañando a mí mismo, que estaba viviendo mi vida dejando de ser yo inútilmente, te planteé que nos divorciáramos. Y te dije por qué. Fue duro. Fue duro para los dos. Pero hubieras preferido la mentira. Hubieras preferido una doble vida de mi parte. No, Cristina. Estaba harto de fingir. Y opté por la verdad. La verdad para mí, Cristina. Y para ti. Para ti todo es muy fácil. Pero para Arielito... ¿Eh? ¿Para mí? Bien. Ya hablamos del pasado. Y supongamos que a mí se me salió toda la rabia que tengo por dentro. Yo te pregunto... ¿Qué tú vas a hacer con Ariel? Dime. Tú eres verdaderamente libre. Tú has podido vivir en paz contigo mismo. ¿Qué tú vas a hacer con Arielito? Mami. Mami. ¿Tú todavía estás durmiendo? Ay, Rosy. ¿Qué quieres? Déjame dormir. ¿Tú no vas a trabajar hoy? Ni hoy ni nunca. ¿No vas a trabajar más? Ellos no quieren que trabajen. Que no es lo mismo. Ay, mami. Pero anoche mi abuela y mi tía Adriana... Dijeron que tú podías hacer otras cosas. Claro. Todos dicen eso porque ninguno de ellos saben cómo me siento. Pero mira. Para que lo entiendas bien. Supongo que tú llegas a tu clase de bailes. Y tu profe te dice que no... Que no vas a bailar más. ¿Te imaginas? ¿Eh? Pues yo me siento así. ¿Cómo te sentirías tú? Ay, mami. Pero yo puedo tocar las castañolas y la pandereta. No importa que la maestra no me dé bailar. Todos podemos hacer cosas que nos gusten. ¿No? Ay, Rocío. Es que tú tampoco me comprendes. Ay, por favor. Déjame dormir. ¡Cien años! Ah, ya sé. Para que Mauricio te despierte con un beso. ¿No? No. De todos modos, yo sería partidaria de contar con Roberto para determinar qué hilo utilizar con estas telas. Porque como ves, no son colores muy bien definidos. Este blanco no es exacto. Y aquellas pasteles están bien difíciles, ¿no? No, no, no. Estamos de acuerdo. Solo que hay que esperarlo porque no ha llegado. Pero tenemos tiempo. Sí. También sería bueno ir pensando en la asignación de los tejidos. Sí. Son muy pocas opciones. Son cuatro diseñadoras, recuérdalo. Bueno, la casa no tenía recursos para más. Ahora, ¿no? Lo sé, lo sé. Pero alguien se va a quedar sin tejido. Al menos de eso. Espera, yo he pensado en eso. Mira. Ese tejido, que es de más calidad, creo que deberías ocuparte tú de él. ¿Quién si no? Además está dado para el gran vestir. Es tu fuerte. Y este, teniendo en cuenta la producción infantil que queremos lanzar, se lo daría a Carmen. ¿Qué tú crees? Bien. En cuanto a Georgina y Adriana, ¿trabajarían con lo que queda en existencia en almacén? Ahí está la cosa. Lo que hay en almacén es bastante malo, según me estuvo diciendo Benigno, hace una semana. Bueno, habría que revisar con él. De cualquier manera, eso pondría a prueba su ingenio, ¿no? No, no. No, no. Es la casa sutil. Sí, dígame. ¿En qué podemos servirle? ¿Cómo? Óigame. Es que no se oye bien. Sí, sí. Sí, yo soy como de la casa. Sí, dígame. No, Alejandrina no está. ¿Usted quiere dejarle algún recado? ¿Cómo? Oca. Bien. Bien, correcto. Juan Alfredo, ¿pero qué haces usted aquí? Poniéndote en orden todo esto. No, no, no. Mis cosas las ordeno yo, así que por favor, muchas gracias. Prima, no te pongas brava. Estamos para ayudarla. Tú me ayudas, yo te ayudo. Mira, yo te atendí el teléfono. Ah, también. Sí, entró una llamada. Lo que pasa es que se oía un ruido. Vamos a tener que reportar el teléfono. ¿Y qué dijeron exactamente? Sabes que con tanto ruido no se me quedó grabado nada. Bueno, no, no importa. Váyase para el almacén. Prima, ¿tú me estás botando? No, no, Alfredo. Es que ya venimos me ha preguntado varias veces por usted. Vaya, vaya. Yo no sé qué sería venimos sin mí. ¿Alfredo? Sí. ¿Perdida? Tal vez pueda decir eso yo de ti. Fíjate que no he podido ni felicitarte por tu crítica tan favorable. Lo has hecho porque no has querido. Porque casa y teléfono tengo. Todo menos tiempo. Claro. Cuando se trata de dedicármelo a mí. Por lo que veo, sigues molesta por lo del otro día. Motivos tengo. Porque quieres tenerlos. No, Mauricio. Tú sabes muy bien que aquel día yo te necesitaba. Pero a ti te importó poco que Jenny desatara su fracaso en mí y te invitaste mil excusas para no estar a mi lado. Tuve que entregarle una foto a un cliente. ¿Eso dices tú? Vamos, Camilita, no seas niña. ¿Vas a seguir en plan estrella? Eso depende de ti. Adriana. Espera un momentico. Querida, ¿sabes? ¿Te has olvidado de Jenny? Oye, ¿cómo se demora Jorge? ¿Qué estarán cocinando esos dos? Porque para escoger un tejido no se necesita tanto tiempo. Oye, con SAE esto ahora mucho más rápido. Sí. Total. Para llegar al mismo resultado. Escoger para ellos el mejor tejido. Buenas. Hola. Hola. ¿Cómo están? Estoy haciendo limpieza en mi mesa y esto me sobra. ¿Quién lo coge? Déjaselo ahí a Jorge. Y para la otra editen la música con más tiempo. ¿No? Ok. Oye, qué casualidad, ¿eh? Ninguno de los dos están. Se habrán perdido en el bosque. ¿Tú también te prestas para esa broma de tan mal gusto? Todo el mundo dice que es verdad. Así que broma, ¿no? Y ninguno de los dos implicados se ha encargado en desmentirlo. El que cae otorga, ¿no? Chao. Georgina, a mí me parece que Adriana no sabe nada de todo esto que se está comentando. ¿Yo? Yo pienso lo mismo, pero no me atrevo a decirle nada. Ni a insinuárselo siquiera. Yo tampoco. ¿Qué va? Eso es algo muy personal, Georgina. Ay, sí, pero es tan malo que... caer en boca de la gente así, sin comerla ni beberla. Yairi necesita el apoyo de todos los que la quieren, Mauricio. Ella sabe que conmigo puede contar. Y que estaré a su lado en la medida en que me lo permite. La última vez que hablé con ella no estuvo muy amable, queríamos. Y ahora ni siquiera me ha llamado para comentarme la crítica que salió publicada. Ay, yo también te doy una felicitación. ¿A mí solo? La exposición fue hecha a cuatro manos. Sí, tienes razón. Felicítalo de mi parte. Ernesto preferiría que se lo dijeras tú mismo. Mauricio. El que empuje no se da golpes. Hola. Hola. ¿Qué es mi clima? ¿Y eso tú por aquí? No. Veníme, me mandó a traerle estas telas. Jorge, ¿no está? Jorge. No, no, vení de por aquí. ¿Qué es lo que yo digo? Aquí nadie está en su puesto de trabajo. Oye, es un desorden. Chicas, un relajo. Alfredito, fuiste por el departamento de diseño. Yo estoy en... Ah. Tú no me digas que me volví a equivocar, Mauricio. Óyeme, yo no sé. Es que, claro, para eso es que tengo que recorrer los lugares. Para eso es que tengo que conocer cada rincón. Yo sé, la doña no me autoriza. Alfredito. ¿Qué? La doña no. Oye, la doña, directora. No, delante de la gente no. Te puedes buscar un problema. Ay, qué problema. Mira, a ver. Cuéntame de la familia, de Tori, de tu esposa. El niño está encantado. Y Maritere, tú sabes, es un pan. Pero... ¿Qué? La situación está mala. Y mejor no te cuento. Deja. Ay, Alfredito, la culpa es mía. Sí, la culpa fue mía porque cuando yo fui a tu casa me parece que hablé demasiado y... También me hacían tantas preguntas. Sobre todo tu suegra. Era la que más me preguntaba. Mi suegra. Mi suegrita. Yo quisiera que tuviera metida contra la pared. Pero es arriba de mí. Es una persecución. Una vigiladera. Vaya, estar tanto de todo. Y buscándome constantemente que yo cometa un error. Sacándome un defecto. Y sobre todo poniéndome la mala con Maritere. Chicos, a mí me parece como que ella quiere que yo... Que yo pierda la cabeza. Entonces cuando yo pierda la cabeza tú sabes que yo... No, tú tranquilo. Mira, coge tus telas. Y ve al departamento de diseño que deben estar esperando por esa muerte. Y tranquilo. Está bien. Hola. Ay, cuidado. Ay, disculpa. Ay, ay, qué reguero. ¿Qué siento? Yo fomo reguero. No, no pasa nada. Donde quieras fomo reguero. Disculpa. Sí. Ay. Disculpa. Pero tu primo está bien más despistado que nunca, ¿eh? Ay, él es un caso, hija, pobrecito. Muy bueno. Eugenia. ¿Se ha sabido algo de Roberto? Ay, no, Adriana. Ahora mismo yo casi le pregunté a Alejandrina y me dijo que no se me había llamado. Tú sabes que me quedé muy preocupada. Y estaba pensando en ir a su casa. ¿A su casa? Sí, mira. Ahora no sé ni dónde lo puso. Mira. Alejandrina me dio esto. Es la dirección y el teléfono de Roberto. Yo fuera hasta allá, pero es que me da pena ir sola. Si tú pudieras llamarlo, ¿eh? Sí, claro. Pero no te preocupes, yo no ocupo de esto. Y te lo voy a agradecer tanto, Adriana. Estoy tan preocupada por eso. Ya, tranquila. Es que la costumbra llamar. Tranquila, Adriana. Te lo voy a agradecer. Sí. Ya. Sí. Sí. Qué va, Carmen. Esa sí que yo no me la creo. Ahí hay gato encerrado. Ay, Llorina, tú como siempre. Paranoica. ¿Ya se te olvidó cómo eran esas reuniones? Acuérdate que antes nosotros podíamos participar. Sí, hace muchísimo tiempo. Pero la doña hace en esta casa su voluntad. Los dos terminaron por excluirnos. Y ahora se encierran en el despacho y deciden por nosotros. ¿Qué te parece? Ay, sí, sí, sí. Yo los conozco más bien. Jorge no dice toda la verdad. Todo lo que sabe no lo dice. Ay, como si yo no lo conociera. Entonces, ¿tú crees que ella está decidida a la repartición? Él aseguró que no. Qué crédulo tú eres, Carmen. ¿Qué cosas entonces iban a estar haciendo si no...? Bueno, tratándose de Jorge, se me ocurre pensar en qué puede estar seduciendo a la directora. No me negarás que es un acto muy calculado de su parte, ¿no? Permiso. ¿Jorge se encuentra? No. No, él no está, pero regresa. Es que venimos a ordenar que le entregaré estas muestras de tela. Bueno, nosotros se las damos. Démela. Pero démela, hombre. No te preocupes. Bueno, gracias. Carmen. Carmen, pero tú eres... ¿Qué bien? ¿Qué bien esto? Pero... Pero es que... Pero es que me he quedado sin palabras. Esto es tela para forrar colchones, Georgina. Llegué. ¿Han sabido algo de Roberto? No. No, no. Pero tenemos otras noticias por acá. Mira. Estos son los tejidos con que vamos a trabajar nosotros. ¿Estos son los tejidos? Sí. ¿Qué le parece? ¿Qué te contó la amiguita de la otra? Porque es muy bien cuando le preguntaste por ella. Por favor, Camila. Deja ese tema allá. No lo dejo, Mauricio. ¿Tú sabes por qué no lo dejo? Porque me duele. Tú sabes que la relación entre ella y yo está muy buena. ¿Qué te puedo decir, Camila? Yo soy sincero. No me gusta ocultar nada. Y con Jenny tengo las mejores relaciones. Sí. Y los mejores momentos también. No sé, Mauricio. Pero vamos mal y... No me siento con nada con esta situación. ¿Qué pasa, mi amor? No compliques las cosas. ¿Vamos a disfrutar de este paseo? Sí, para ti es muy fácil. Pero yo no puedo... ¿Y hay algo que me dice que el día en que yo necesité de ti, cuando tuve el problema con ella, tú estabas con ella? Camila, por favor. Basta ya. No compliques más las cosas. A ver, ¿qué hacemos esta noche? ¿Te quedas conmigo? ¿O por todas esas cosas que tienes en tu cabecita, me vas a dar calabaza? Eso es lo peor que no fue. Estoy enganchada a ti. ¿Entonces nos vamos? Sí, pero no puedo quedarme hasta mañana. Tú sabes que mi papá... Ya, ya, papi lo controla todo. Vamos, mi niño, vamos. Mi destino es fatídico, Adriana. Ay, no digas esas cosas, Jenny. Lo que tienes que hacer es cambiar de actitud. Con la cabeza así metida debajo de la almohada no resuelves nada, ¿me oíste? A ver, ¿por qué no fuiste hoy? ¿Por qué? ¿A qué? ¿Cómo que a qué? ¿A trabajar en lo que sea? No sé. ¿Por qué no fuiste? No tenía ganas. Ay, no me seduce, Adriana, ¿no? No tengo deseos. Tienes que ir, Jenny. Así te mantienes vinculada. Encerrada aquí en estas cuatro paredes. Te añejas. Tu lugar está allí. De mí salieron. Y dudo mucho que alguien me recuerde en ese lugar. Ay, mi amor. ¿Pero por qué te empeñas en verlo todo oscuro y trágico? Tú sabes quién me preguntó por ti. Mauricio. ¿Ah, sí? ¿Será porque tiene remordimientos? Le dije todo lo que pensaba. No me quedé con nada por dentro. Yo creo que él todavía sigue enamorado de todo. Muy enamorado. No me digas. ¿Y por qué entonces sigue con la herpía de Camila? Mira, Adriana, mejor vamos a dejar esta conversación. Bueno, está bien. Mira. ¿Por qué no me ayudas a encontrar esta dirección? ¿Vas a casa de Roberto? Sí, quiero ir. Me he pasado todo el día pensando en él, tú sabes. No fue a trabajar, no llamó por teléfono. Pero nada. Voy a tener que ir. No me suenas muy... muy convencente. Adriana. Pásale por encima todas tus limitaciones. Y ve a verlo. Yo estoy segura que él te lo va a agradecer. Hoy terminé el mecaniqueo temprano y lo que quiero es refrescarnos. Y la falta que te hace porque parece que te arrolló el tren a Habana-Santiago. ¿Por decir eso? Bueno, conseguí unas niñas ahí y si quieres nos vamos para la discoteca. Esa se fue buena, tú, ¿eh? O si quieres llevarte a Luisa o alguna de tus gordonas. No, no, no. A Luisa no hace. A Luisa vamos a dejarla a ver si refresco un poco. Se le quita todo eso que lleva en la mente. Sí. Sigue con la candanga, el rosendo, la java y el este. Sí, mi hermano, no sé hasta cuándo va a ser eso. Oye, está ahí, ahí, no sale eso, mi hermano. Y yo he hablado con ella más de mil veces. Cuál día menos pensado coge y me manda para allá con la java entera. Y lo lindo que te vas a ver en el camello con la javita. Oye, no te rías. No te rías, que es en serio. No, no te rías, que es en serio. Ah, cambia el casé, Lilo. Cambia el casé. Venga acá. Tú pensaste en lo que yo hablé contigo. ¿Qué cosa? Lo de un pariente rico. Eso mismo. Eso mismo. Tú siempre fuiste ahí el chama de la familia y qué sé yo. Y tú andabas para casa de la abuela, para casa del tío. Nunca habiste un gado que estuviera expresivo. ¿Entiendes? Cuando hubiera un melón y hubieran cosas que... A mí me parece que de verdad te está haciendo daño la frontera esa con Lázaro. Yo no quiero ser el eco de Marlene, Ignacio. Pero si la familia de nosotros siempre estuvo con una mano delante y la otra detrás. Claro. Pero a mí lo que me interesa es la herencia, Lilo. La herencia. Tú no viste nunca un cuadro, no sé, un muñeco mortal de eso que vale tía. Mira, mi hermano, cuidado y lo que te encuentres no sea una deuda de aquí a la esquina, ¿oíste? De cualquiera, de cualquiera de la familia. está claro que no es nada del otro mundo, pero el precio está bueno, ¿verdad? No. No, querido. Una pieza menor como esta no cotiza tan alto. ¿Tú crees? Mira que yo la rebajé y todo. No quiero ser absoluta, pero vas a tener que redobrociarlo. ¿Hablar con el dueño de nuevo? No, 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 qué va, Antonieta, qué va. Ese señor está que ni atrás ni delante y es una pena, ¿viste? Lo que yo pensé que te interesaría, no sé. Sí, sí, me interesa, pero pagándolo justo por ella. Total, María Antonieta, si ese señor cuando llegue se lo lleva todo, no sé a qué viene tanto reparo. Lázaro, los intereses de ese señor son también mis intereses. Tengo que cuidarlos, ¿no? Claro. El dinero manda. Tonto. ¿Sí? ¿Oigo? ¿Sí? ¿Walter? No. Sí, bien. No, no pasa nada. Es que... Tú sabes cómo es esto de las llamadas, que... Bueno, con las distancias pasa así, a veces tú me oyes y yo no te oigo y a veces soy yo quien te escucho bien y tú no me escuchas a mí. Eso fue lo que pasó seguramente. ¿Cómo estás? ¿Así? Vaya. Felicidades. Bueno, porque por fin el apellido Arreijo tiene continuidad, ¿no? Padre, ¿no? Así que ya eres padre. Felicidades. Bien, yo estoy bien. Sí, toda la familia está bien. Los negocios marchan y todo está perfecto, sí. ¿Cuándo vienes? Ah, claro, sí, te entiendo. No, no, solo espero que entonces me vayas a dar una llamadita de vez en vez o no. Sí. ¿Pero ya vas a cortar? Claro, sí. Sí, sí, te entiendo, por supuesto. Me alegra que tuvieras deseos de hablar conmigo. Bueno, yo también. Yo también te extraño mucho. ahí vas. Hablando del rey de Roma. ¿Se puede saber por qué te lanzaste a contestar el teléfono? No sé, no sé, contesté por qué contesté, punto. Así, sencillo. Sí, así. Lázaro, aquí tenemos una contraseña de timbrazo para que tú puedas contestar este teléfono. lo que sucedió con el rey no puede volver a ocurrir. Pero si yo estoy aquí, ¿por qué tienes que lanzarte a contestar? Ay, ahorita, porque contesté, porque, nada, sin pensar más, nada. ¿Sabes qué? A mí me parece que tú estás recibiendo llamadas en esta casa. Roberto me hablaba muy bien de ti. Además, conozco toda tu historia desde que eras costurera. ¿Sí? Bueno, pero me imagino que no te haya hablado mal de mí. No, al contrario, siempre está hablando bien. Además, él te considera su amiga. Yo también lo quiero mucho, muchísimo. Por eso me apena todo esto que está pasando con su hija. Allá en el trabajo todos nos preocupamos, por eso fue que vine. Ariel, hace rato que venía por un mal camino. Es que es muy joven. ¿Tú crees que lo haya hecho intencional? No, yo creo que no. Al contrario, creo que lo que quería era estar vivo, sin memoria, claro. Nada, Adriana, actuó sin pensar y no me dio las consecuencias. Aparte, con todos los problemas, padre separado, problemas en la escuela, la edad. No sé, mira, Roberto está muy afectado con todo esto. Estuvimos conversando cuando vino del hospital a cambiarse de ropa y... se culpa. No, no, pero Roberto no tiene por qué sentirse culpable. Él ha hecho muchísimo por Ariel. Mira, yo voy a ir al hospital a ver cómo están las cosas. Está bien. Vete tú que eres su amiga. Tú sabes que yo no puedo. Bueno, en fin. Aparte, él necesita apoyo y tú puedes dárselo. Tú eres su amiga. Claro. Tranquila. Te despertaste. Qué bueno. Y si eso es una sonrisa, significa que te sientes mejor, ¿no? tu madre fue a darle una vuelta a la casa. ¿A la casa? Hay mujeres, papi. Bueno, es probable. Es su marido, ¿no? No me vengas a tirar la toalla, amor. No seas duro con ella, Ariel. Y trata de entenderla. Tu mamá te quiere muchísimo y tú eres lo primero para que te quise. No más que ella. Esos rencores, Ariel, son los que te pidieron el día. Esto fue un accidente y tú lo sabes. No. Esto fue una irresponsabilidad de tu parte que no puede volver a suceder. Te refugiaste en la bebida y eso, hijo, nunca fue en camino. Mira las consecuencias. Estuviste gravísimo, lo sabes, ¿no? Ya no eres un niño. Precisamente. Yo no puedo demostrar a ese que soy un hombre, ¿ves? Y que me tiene que respetar. Yo pienso que tú debes tratar de respetarlo a él. Mira, Ariel, desde que estás así, Eugenio no se ha movido de tu lado. Estuvo todo el tiempo con los médicos hasta que se sacaron de la crisis. Estamos bien. Pero la próxima vez. Mira, tranquilízate, que todavía tú no estás muy bien. Después hablamos de eso. Además, no habrá próxima vez. Aunque yo tenga que hablar con él. con los hijos nunca se acaban. Cuando no es una cosa, es la otra. De todas formas, a mí me hubiera gustado tenerlo. te entiendo. Ahora, Jenny y yo estamos disgustadas. Pero cuando estamos en paz, es la felicidad. A Jenny lo que le hicieron fue una injusticia. Y tiene derecho a sentirse mal. Sí, pero no se lo digas. Porque se agarra de cualquier cosa y no sale del hueco. Yo sí se lo voy a decir, Jenny. Yo lo que voy a darle es la vuelta. ¿Para qué meter la cabeza en la arena como un avestruro? Ahí a sufrir, a machucarse. ¿Qué hace con eso de hacerte sufrir a ti y a su hija? Estoy esperando, Luisa. ¿Qué quieres que te diga, Lilo? Lo que vas a hacer. Yo sí no quiero que me tome de sorpresa. No sé. No quisiera que nos separáramos. Tú sabes muy bien que eso depende de ti. ¿Por qué piensas tanto en ti, eh? Si tú entendieras que debo llevarle las habas a Rosendo y que no por eso dejo de amarte, estaríamos en paz. Yo quiero estar contigo, mi amor. Ninguna otra cosa debe importarte. Eso quiere decir que le vas a llevar las habitas a Rosendo, ¿no? Entiéndeme, por favor. No, chica, entiéndeme tú a mí. ¿Cómo puedo explicarme que según tú dices que me quieres, tú sigas a amarrar a ese hombre? Mira, no permito, ni quiero que vayas a verlo más. Dilo, por favor. Mira, Luisa, no quiero seguir hablando más de esto. Tú no puedes seguir así, Robita. A base de café y de cigarros te vas a morir. ¿Sí? No me mires con esa carita ni hagas esa muequita, ¿me oíste? ¿Tú quieres que yo te compre un jugo? Un café. Un refresco y un café, por favor. Venga. Qué bueno que vienes con él. Pero claro, hombre, ¿cómo no voy a venir? ¿Cómo estaría? ¿Quieres un poquito? Está mucho mejor. Todavía le duele un poquito, pero ha mejorado muchísimo. me alegro cantidad. Tú verás que él va a salir adelante. Es un muchacho joven. Gracias. ¿Tú? Esperamos que esa semana le den el año. Y bueno, ¿y qué dijo la gente allá cuando Alfredo les explicó? ¿Alfredo? Alfredo allá no dijo nada, ¿no? Se lo hablé con Alfredo por teléfono. ¿Qué? A mí nada más se me ocurre. ¿Entonces cuándo te enteraste? No, a mí me lo dijo Gardena. Gardena fue la que me dio la dirección de tu casa. Y ahí, Roberto, me encontré con Felipe. Y bueno, él, el fuerte me dijo cómo podía localizarte. Entonces, rompiste el hielo. Claro que sí, mi amigo. Yo lo único que estaba buscando motivo para demostrarte que eso a mí no me interesa. Tú eres mi amigo. Y eso lo justifica todo. ¿Todo, Adriana? Todo. ¡Ay! 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 ¡Ay, ¡Ay, chico! Los bichos. ¡Los bichos! ¿Qué bichos? ¡Afre! ¡Los bichos! los bichos! ¡Estás soñando! ¡Ay, chico! ¡Ay, papi, ven! ¡Ven! ¡Ay, ¡Ay, apre, chico! ¡Ay, mamá! Oye, oye, el mismo, el mismo sueño. Igualito, igualito, igualito. Los bichos sí, pero los bichos estaban ya arriba, ya. ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! ¡Ay, Oye, oye. Estaba esperando que se cambiara este horito, ¿no? ¡Ay, Maritere, mi hijita, estos gritos son todas las noches, mi amor, ya yo no puedo más, Maritere. Estoy alteradísima, mi hija. Y mírate a ti, anda, aunque tú no me lo digas, tú estás alterada también, Mari, por Dios. Piensa en tu hijo, mi hijita, no va a salir un loquito con los sobresaltruesos todas las noches, mi vida. Tú eres la única que tiene la solución en tus manos, Maritere, mi hijita, divórciate, por favor, que no vamos a volver locos. ¡Ay, Maritere, por Dios, mi amor, hasta cuándo, mi hija, hasta cuándo, ya yo no puedo más. ¡Ay, Dios mío! De mañana que no pase, Maritere, de mañana que no pase, ni una noche más. Tienes que hablar con Alfredo otra vez. Sigue así, Ñico. Está tirada en la cama y no ha querido levantarse. Ella es así cuando le pierde el interés a las cosas. No, sí, Rocío viene ahorita a almorzar. Claro, que no es conveniente que la vea así. Espérate un momentico, Ñico, que ahí están tocando la puerta. Ah, bueno, está bien. Bueno, hasta luego. Arcano. No, no, eso es una broma tuya, ¿no? No, es en serio. Ahí está tu padre. Pero pasó algo. Hacía con un silo que no parecía. Pues ahí está. Así que sal y atiéndelo porque yo no pienso dispararme sola a su visita. Mami. Ay, Yaritito. Ay, mi hijito, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Quieres algo? No, 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 yo estoy bien, mami. ¿Y mi papá? Bajó un momento para despabilarse un poco. No ha pegado un ojo en toda la noche. Y tú tampoco, ¿no? Mira, yo estoy bien, esta noche no tienen que quedarse. Ya, no te preocupes por eso. Mira, si es imprescindible, Eugenio se brindó para hacerlo. No sigas con eso, Ariel. Tú no te imaginas lo bien que se ha portado desde que tú estás aquí. Ha mostrado arrepentimiento. Mira, olvídalo todo tú, ¿eh? Y empezarás a ver las cosas diferentes. ¿Qué? Es que yo no tengo de qué arrepentirme. ¿Tú estás seguro de eso? Tú no estás viendo la vida que estás llevando, Ariel, ¿eh? El daño que te ha hecho el alcohol. Mi amor, son 17 años y nada más. No lo desperdicien. Prométeme que vas a hacer un gran esfuerzo para cambiar, ¿eh? Y que no vas a probar ni un trago más. Prométemelo, Ariel. Bueno, y... tengo que prometerlo. Bueno, prometértelo más a ti mismo que a mí, ¿eh? Lo prometo, mamá. Mamá, recuerda la cosa que te has entrenado en la sala. Pero, bueno... guaniquita. Por favor, mongo arcano. Sí, ya sé. No te gusta. Tú hubieras preferido llamarte hechizo o mandada. ya veo que no te has olvidado del todo de mí. Olvidarme yo nunca. Un arcano no olvida tan fácilmente. Tú y tu hermano siempre están conmigo aquí, en el corazón. por ahí hay cantidad de fotos y cartas de Manolito. Bueno, después me las enseña. Ven acá y todavía él sigue allá en Venecia. Debe ser incomodísima esa cantidad de agua. Manolito, desde que se fue, vive en Suecia. Bueno, cuéntame algo de ti. Carmen. Te puse bastante para que te reanimes. ¿Estás enferma, mía? No, es que he tenido mucha presión por el trabajo. Después me cuentas. Tiene el punto de azúcar que a mí me gusta. No se te olvidó. Yo siempre he hecho el café igual. Bueno, y y Rosario, no me vayan a decir que está para la escuela del campo. La niña, ¿no le pusiste a Rosario? Rocío. Mírala. Buenos días. ¿Qué? Rocío. Rosy, saluda a tu abuelo. Tu abuelo. ¿Le vas a dar un beso a tu abuelito lindo? Es que no me acordaba muy bien de ti. ay, pobre Roberto. Estaba tan preocupada con el hijo. Ay, liga, pero no es para menos. Si sigue por ese camino, en cualquier momento puede cometer una locura. Es que esas mezclas que están haciendo para beber son fatales, ¿eh? ¿Quién sabe lo que tomó? Cualquier cosa. El alcohol solamente ya es terrible. Y a esa edad es que se están viendo cada cosa. Ay, pero en cualquier época, mi amor, en cualquier época. Tú sabes que siempre hay el que se pasó de rosca. Yo espero que Roberto lo va a entender. Mucho más ahora que vamos a vivir juntos. Bueno, aquí estoy. Vamos a terminar con esto, que hay retraso. No, llegó del despacho de la doña. El retraso no será por nosotras. A ver, a ver, a ver, déjame ver ese tejido. Ay, pero qué divino. ¿Cómo para los chics en brines? Sí, qué maravilla. Y dile, mi amor, ¿a quién le toca? La doña me lo asignó para el gran vestido. Lógico, ¿no? ¿Qué insinúa? Esto es una cadena de favores. Pues mire, para que vea que me acordé de usted, ahí tiene. Con esto va a trabajar. Va a vestir a los locos bajitos como dice Cerrada. ¿Qué te parece? Me callo la boca. Bueno, y después de esos locos bajitos para nosotros, ¿qué? Adriana y yo con qué vamos a trabajar, cariño. Dime, con el tejido de las viejas colecciones. Hay tejidos nuevos, señora. Míralos, míralos. A ver, esto, 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 esta porquería, chico. Ay, Georgina, ¿tú sabes cuál es tu gran problema? Que tú nunca sabes cuándo debes abrir la boca. ¿Por qué no haces como Brando, eh? Y te aplicas la ley del silencio. ¿Me dejan verlo, por favor? Gracias. Ay, Georgina, no, ¿qué va? Y si nos aprovechamos de esto, si hacemos cosas renovadoras, le podríamos dar un nuevo valor, ¿sabes? Así que no te preocupes, que nos va a quedar... Ay, Adriana, ay, Georgina, con qué poquito te conformas, mi amor. Para él, lo mejor, lo mejor, claro, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Ya verás qué bien nos va a quedar. Los niños me preguntan mucho sobre el abuelo Mongo. Y yo les cuento sus mejores historias. Díganle que me escriba este hijo mío, el mismo Manolito de siempre. Y ahora está tan lejos, tan lejos. Si supiera cuánto la extraño. No la extrañas tanto cuando ni siquiera le envías una postal. Ay, Juanita, mi vida, si tú supieras, tu padre no es un hombre de letras, mi amor. No te niego, a veces tiro mi párrafo, pero carta. yo no sé escribir carta, mi vida. Sí, sí, pero bueno, nunca sé de, sé, algo. A mí me gusta la comunicación personalmente. Mira, cuando nos vean nos ponemos al día y ya. figúrate, a mí no me gusta ni hablar por teléfono. Porque es que lo considero tan, tan mecánico, tan, tan, tan impersonal. Sí, nos damos cuenta. Juanita, mi vida, no seas así con tu padre. Ustedes dos siempre, siempre están conmigo aquí en el corazón. Yo no puedo dejar de quererlo porque los quiero. Ustedes dos son mis hijos. Tú y tu hermano, Juanita, son lo mejor de mí. Lo mejor y en cualquier lugar, mi vida, en cualquier lugar, aunque yo no esté y aunque yo no llame, ustedes tienen que saber que son lo más importante que yo tengo en mi vida, que yo me siento muy orgulloso de ustedes. Claro, Juan Juan Carlos. Toma. Por eso no fuiste a la graduación de Manolito. Ay, me encuercaron. Ni cuando estabas aquí pensabas. Oye, Gladys, tampoco así, ¿me oíste? Tampoco así, que tú sabes muy bien que ese día yo tuve un contratiempo. No siempre en la vida las cosas salen como uno quiere. Pero Manolito es muy importante para mí, ¿sabes? Para que lo sepa. y Juanita también. Aunque yo no esté. Siempre has sabido usar las palabras aunque yo no esté. Suena como el título de una película. y en mi modesta opinión, papi, el amor es la predilección del corazón y presupone afecto, interés, bienquerer. Eso creo. No hay como tener una hija artista. Oye, que ya salimos para allá, ya estamos saliendo. Ajá, ok, chao. Ay, pero ¿por qué Camila se demora tanto? Cada día se toma más tiempo para arreglarse. Pero ¿qué arreglo si vamos justamente al peluquero? Lo que pasa es que le encanta mirarse al espejo. Bueno, tú estuviste de acuerdo en que fuera modelo, ¿no? Modelo sí, vanidosa no. Oye, tú también estuviste de acuerdo. Camila, por favor. ¡Voy! Qué cosa me agradece. Así que el día que yo decido regresar temprano para estar en familia con mi esposa, con mi hija, se me van. No se puede perder el turno. Bueno, además, así la casa no está sola, ¿no? En el horno tienes el almuerzo y creo que quedan algunas cervezas en el freezer. Ah, pero se demora. ¿Sabe cómo es? Ay, qué rico no tener que ir a su tilo y poder dedicarle el día a mi pelón. Chao. Vamos. Be good. ¿Mira esto? Ellas se van volando y uno tiene que recogerlo todo. Yo tengo que hablar con María Antonieta y decirle que consigue una camerinita porque esto... Y no tengo perchero, Gilberto. Bueno, vale, yo sigo ocupando. Apúrate ahí. ¿Sí? Dígame. No, Eva no está. Bueno, no sabría decirle. Sí, puede estar en su casa o quizás en el gimnasio. No, no es ninguna molestia. Bueno, hasta luego. ¿Quién era? Alguien que preguntaba por Eva. ¿Sí? Parece que hoy es el día de los desencuentros. ¿Está un muestro aquí? Sí, Mauricio, que está aquí mismo. Llamó preguntando por Jenny. Ay, no me digas. Esos dos. Que se cuide Camila. Gilberto, ¿con quién tú estás? La Jenny no ha aparecido por todo esto. Parece que nos interesan las propuestas de trabajo. No. Va a tener que pedir la baja. La baja. Pero estará enferma. Ay, Grisel, qué ingenuo tú eres. Tremendo perro muerto me dejaste. Perro muerto. Yo te vi muy conversadora. No tanto como muy. Pero no podía dejarlo con la palabra en la boca como tú. Estuviste buscando pretextos todo el tiempo para no estar allí. ¿Tú crees que no se da cuenta? Si se da cuenta, mejor. Es que no soporto verlo después que hizo Villas y Castilla haciendo ahora de padre amoroso. Ay, madre, por favor. No, Jenny. Ya estoy para ese novelón. A la hora de los mameyes él no estaba aquí. Además, ¿a qué vino? Bueno, no sé. A vernos, a saber en nosotras. No sé. Quizá a buscar en sus raíces o a encontrarse con su karma. No. yo no creo en cuentos de camino. Yo quisiera saber a qué vino realmente y cuándo se va. no puedo seguir detrasando el almuerzo. Ah, era por eso. Vaya, parece mentira, Gladys. Tú que siempre has sido tan obsequiosa. Vamos a invitarlo a almuerzo con nosotras. Después de todo, un día, un día. de todas maneras, yo me voy a demorar en servir. A ver si se va. Ay, Gladys, si ya está aquí, vamos a tratar de que lo pase lo mejor posible. ¿Eh? ¿A santo de qué? Hazlo por mí. ¿Qué? ¿Qué? Buenas. Buenas. A ver si hago un poco ejercicio yo eso. Bueno, después tú me alcanzas a toda la mía. Hola. Hola. Mira eso, qué coincidencia. Me decido a venir a hacer un poco de ejercicio y tengo la dicha de encontrar. Sí, esta ciudad es pequeña. Todo el mundo se encuentra. Como dicen en mi tierra, pueblo chiquito, infierno grande. Caramba, ahorita, tampoco así, ¿no? Me has visto y estás hablando del infierno como si te hubiesen encontrado con el diablo. Permiso. ¿Vas a pasar a masajes? Después nos vemos, ¿sí? La novela de las dos. Desde que amanece te la pasas en la calle. No, no, en la calle no, en la casa de Zoom. Para el caso es lo mismo, bienvenido. ¿Qué es eso de estar todo el día por la calle que ni de almorzar te acuerdas? María Antonieta. fin para mí o sin fin, pero, pero tú no la dejaste. Claro que no. Usted tiene su casa, que es eso de estar comiendo en casa de los vecinos. No faltaba más. Ay, no, peleen más, Francisquita Carvajal. Te lo tengo que decir bienvenido, aunque te parezca que te estoy pegando. Ay, igualita. ¿Qué, qué, María Antonieta? Mira, 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 no me busques la lengua, muchacho. Oye, tú estás cogiendo mucha ala. Mira, aquí hay muchísimas cosas que hacer, porque tú no arreglas el jaquín que las matas se están secando o las pajareras esas que están, que hace un siglo que no ven un poco de agua. Mira, limpia las pajareras que María Antonieta se estaba cayendo de mal olor. Sí, sí, las voy a limpiar, pero no por ellas, lo voy a hacer por, por Adriánita. Sí, por Adriánita. Sí. Franqui, tú no, tú no tienes la, la dirección de Adrián. Sí, sí, yo la tengo, pero ni te imagines que te la voy a dar para que te pierdas por ahí como la otra vez. Mira, muchacho, válgame el cielo darte la dirección. Héctor Pérez Ramírez. frijoles, frijoles esos de que aro. Esos frijoles son igualitos que los que yo hago siempre, bienvenido. No tienes un toro, abuelo. Oye, ¿de dónde tú sacaste ese cigarro? Bienvenido. Oye, voy a tener que hablar con Zoom. ¿Quién te dio este cigarro? Abuelo, ¿tú sí tienes hambre? Rocío. Oye, ¿sabes qué es lo que pasa, mi nieta? Que tu abuela siempre tuvo muy buenas manos para la cocina. La cantidad de recuerdos que me traen a mí los que saben hacer esas manos. Abuelo, cuéntame, ¿cómo tú conociste a mi abuela? Eso fue hace mucho tiempo, mi nieta. Fue en una de las últimas giras. Ella fue con su vestido de guinga y yo la saqué a bailar. Era la más linda de la fiesta. Papi, ¿quieres que te sirva un poco más? ¿Tú ves? Esas son cosas que tengo yo que agradecerle infinitamente a Gladys Alonso. por haberme aceptado aquella pieza. Hoy, alguien me llama papi. No, mi amor, ya con lo que me serví es suficiente. Abuelo y... Rocio, me voy a abrir la puerta. Va. ¡Eh, Nico! Buena. Buena. Pase, Nico, pase. ya un provecho. Te presento al padre de mis hijos. Es el más conocido como Mon Guarcano. Mira, Gladys, gracias. Mañana tengo un chance, yo vengo por aquí. y chismeamos a ellos. Chao. Chao. Venga, Eva, ¿ya te vas? Sí, estoy loca por llegar a la casa. ¿Y eso? ¿Acaso te espera alguien? Sí. Me espera una buena siesta. ¿Una siesta? Pero no se diga, Eva, tu edad. Mira, aprovecha el tiempo ahora que eres joven. Cualquier edad es buena para descansar, señor Dutiente. Bueno, ¿y por qué no hacemos una cosa? Vamos a un lugar que yo te invito. Así conversamos, estamos solos, a lo mejor nos arreglamos. Andrés, este, ya no tienes reina. Me voy. No te vayas, Nico. Yo sobro aquí, Lari. Ay, María, Nico, tú eres joven de la familia. Ya lo dijiste, ¿cómo de la familia? Ay, Ave María, Nico, no me malinterprete. Después de todo, él y... Él es el padre de tus hijos. Yo lo que quisiera saber a qué vino. Se le habrán movido los recuerdos. Me voy. No te vayas. Nico, quédate. no lo harás por él. No lo hago por él. Lo hago por ti. ay, Dios mío, apúrate, Maritere, ya no puedo más. Ay, este es mi final. Ay, ya voy, mamá, ve cuántas gotas son. Ay, da igual, mijita. Ay, si la vida se me va. Ay, mamá, no digas eso. Estate quieta, cállate. Ay, cómo me voy a callar, mija, no puedo, porque si no hablo me reviento. Ay, ay, mamá, que yo no quiero que tú te mueras. Ay, ¿para qué tú quieres que yo viva, mija, si ya me tienes muerta en vida? Ay, tu hija. Sí, tú, Maritere, tú, ya no piensas como mi hija, vieja, justificas cada locura de la... Ay, mamá, tú antes decías rarezas, extravagantes. Sí, pero ya no, Maritere, ya estoy convencida de que convivimos con un demente, tú no, tú te empeñas en negarlo, ay, y no reconocer que corremos peligro en esta casa. Peligro, mamá, si es por un pedazo de pan, es por incapaz de hacerle daño a nadie. Ay, allá tú, mi hijita, allá tú sigue en eso. Vamos a ver qué dices cuando lo veas deambulando por la casa con un cuchillo. ¿Con un cuchillo? Ay, eso no es lo peor. Vamos a ver qué tú dices cuando lo veas alrededor de la cuna de Tony. Ay, mamá, cállate, hazme mi favor, cállate. Ay, Dios mío, ¿y por qué tú crees que yo estoy así? ¿Por qué me ha vuelto este dolor que me va a matar? Dios mío, ay, ay, mamá. ¿Cómo tú crees que yo me voy a sentir cada vez que pienso que ese asesino va a entrar por esa puerta? Ay, Dios mío, échame mil gotas, por favor. Ay, Maritere. Ay, mamá, no exagere. Ay, Maritere, ¿qué cosa es esto, chica? Me dijiste mil, ¿y cuánto me demoro más? Pero eso no es quien se lo tome, vieja, me voy a morir, de verdad. Ay, mamá. Ay, yo la cambio, yo la cambio. Adriana, si no estás convencida, ve al almacén y escoge otros tejidos. Ya están vistos, pero... No, no, Georgina, estos me gustan. Este me gusta. Mira, podemos cambiar, aunque bueno, el nylon tampoco es muy agradecido que digamos. Pero es que hace rato te veo así dándole vuelta a ese pedazo de tela. Estoy abusando mi imaginación, Georgina, viendo las posibilidades que le puedo sacar a este señor. Bueno, a lo mejor en la próxima repartición tenemos más suerte. Para eso tendrían que cambiar muchas cosas. ¿Muchas? No, yo no creo. ¿Qué va? Con tal de que la doña vuele en pedazos. Basta, ¿no? Ella y su séquito, ¿no? Ahí. No, 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 esos se van solos. Y mira, yo también me voy porque si sigo conversando aquí, mi leoncito a la que me va a hacer volar en pedazos va a ser a mí. ¿Y a ustedes cómo les va, ¿eh? ¿Les va bien? Bueno, yo trato de imaginar que sí. Chao. Chao, hasta mañana. Chao, Georgina. Chao, Gardelia. Ay, Adri, pensé que te me habías ido. ¿Cómo me voy a ir? Se te estaba esperando. Pero ha sido un día hoy. Mira, la máquina se me rompió, las operarias tenías el día atravesado, tuve que virar una cantidad de piezas para atrás horrible y loca por salir de ese taller y que me dijeras por fin qué cosa pasó con Roberto y Ariel. Gardelia, pero si ella te dice el cuento, ¿qué más te voy a decir? No sé. Ariel no está bien, está hospitalizado. Ya te lo conté todo, te lo dije, ¿no? Adriana, ¿y cómo fue que te enteraste? Porque Roberto estaba en el hospital. Me enteré con un muchacho que estaba allí en la casa cuando yo llegué, que no sé si era un pariente o algún familiar. Sí, ya. O un amigo. Ya, ya, entiendo. Bueno, ya, está bien. Entonces, ¿nos vamos? Sí, sí. Ya vámonos que Estrellita hoy va a dejar caer uno de esos picos hacia abajo y me va a matar a mí. Pobre, con mi mamá, la casa. Bueno, yo creo que ya es hora de irse. ¿Ya? Sí, es bastante por hoy. No digas eso, que tú hacías mucho tiempo que no venías a verlos. Despídete de tu abuelo, Rocío, que ya se va. No te vayas. Quédate un tratico más. No te enseñaba mi perro. Rocío, es que tu abuelo tiene muchas cosas que hacer. Yo te prometo, mi nieta linda, que yo voy a volver pronto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, no sé, mañana, pasado. Pronto. Yo te prometo que no te vas a olvidar más de quién es tu abuelo, Mongo Arcana. Y tú, ánimo, que no se diga que un arcano se dejó caer por una bobería, pa'lante y pa'lante. Diré a tu madre que le agradezco mucho que me haya hecho recordar su sazón. Bueno. Se lo diré. Me voy. Me voy. Me voy. Adiós. Adiós. Chao. Dime algo, Gladys Alonso. ¿Qué te parece este aparecido? Que si vuelve otra vez, me voy para el malecón. Que ni lo piense. resucitó Mongo Arcana. Chien, esa es mala, pero malísima. Venga tú, si la mamá no quiere comprar, esto es candela. Yo no dije tanto, papá. Es que la pieza no es tan buena como creíamos. Hay que esperar. Hombre, que si no compra Lázaro, perdemos el dinero, hijo. Perdemos el dinero. Oye, es mejor rebajarle la pieza. Claro, es mejor algo que nada. Oye, pero venga acá, venga acá. ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Dónde está la tu alma de negociante? Así no vas a llegar a ningún lugar. Estamos de negociante. Yo te garantizo a ti que si en el Kimber hubiera entrado en vez de la cosa esa, hubiera entrado el cuadro, ahora ella estaría contenta, nosotros nos hubiera mojado como es y el melón corriendo, ¿sí o no? Pero no es el cuadro, así que olvídelo. Lázaro, dale, dudo a esto. Si el cuadro entra a Figuera, ah, carajo. Atiéndeme, Lázaro, pero hablando en serio, si el cuadro entra a Figuera, se va del aire. Tú has cogido fijación con el cuadro, olvídate de eso, muchacho. ¿Qué? Empezaron a limpear ustedes temprano hoy. Mira, tócateando. No, no quiero, Lázaro. Ah, ¿no quiere? Acá. ¿Y Luisa qué? ¿Se lleva la javita al lugar ese o no se lleva? Mira, Lázaro. Si Luisa lleva la java o no, eso es asunto ella. Yo dejé bien clara mi posición, ¿oíste? Está mandado el hombre. No, mamá, no. ¿Qué va? Sácate eso de la cabeza. Además, el túnel está durmiendo, ahí hay una lluvia. No, 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 ¿Qué va? No. En cuanto llegue Alfredo me lo llevo, Maritere. El niño no puede seguir sometido a este estrés mía. ¿Cuál estrés, mamá? ¿Cuál estrés, a ver? ¿Qué afloz de tres gritos por la noche esos estrés? Ay, mamá, no exagere. Está bien. Está bien, está bien. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Y esas caras? Nada, nada. ¿Cómo te fue en el almacén? Muy bien, muy bien. Tengo a Benigno comiendo de mi mano. Qué bueno. ¿Y Tori? Está bien, de lo más bien. Ahora mismo me lo llevo para el parque. El que es niño tiene que coger sol para que fije la vitamina D. Pero... pero será mañana, ¿no? Porque con las nubes que hay ahí lo que va a coger es un catarro. Alfredo Tori no puede seguir encerrado entre estas cuatro paredes. Todas estas revistas que usted ha ido acumulando le hacen daño. Maritere, hazme el favor, dame la gota que ya me empezó el dolor. ¿Tú ves? Mire, Teresita, dejando la alergia y el tiempo a un lado, yo me paso muchísimas horas fuera de esta casa. Cuando yo llego aquí, lo que necesito es estar con mi hijo, jugar con él. Está bien, Alfredo, está bien, está bien, está bien, está bien. Si yo no quiero discutir, todo esto me afecta. Maritere, las gotas, por favor. sí, ya estoy aquí, mamá. Las gotas, ay Dios mío, esto a mí me va a matar. Y pensar que yo quiero lo mejor para mis nietos. ¿Yo también? Alfredo, ¿tú no ves cómo estás, chico? Está bien, mamá, llévate al story, ve, llévatelo. Ya, víselo, abrígalo bien y tráelo rápido. Después te voy a comer, Alfredo. Ay, ahí está bien, mi hijita. Ay, ¿qué es la gota, mamá? Vestime yo, déjamelas ahí que ahora yo las recojo, hija, pero no, pero échame bastante, anda, que me siento muy mal, Ay, mamá. Ernesto, de verdad que yo no te entiendo, además creo que no voy a entenderte nunca. Tú no eres capaz de hablar con Adriana y decirle que te explique ella misma lo que pasó, si estuvo con Jorge o no, yo lo dudo mucho. ¿Tú estás tan seguro de eso? Chicos, es que no hay nada que me haga pensar que ellos dos tienen algo. Ayer mismo yo me la encontré y ella se ve que es una persona que sigue queriéndote o por lo menos sigue pensando mucho en ti. ¿Por qué tú dices eso por la felicitación que según tú me mandó? Ay, Mauricio, sigue creyendo en los peces de colores, compadre. No, yo no creo en los peces de colores, yo creo en Adriana. Sí. A cumplir el 11º mandamiento. No, pero te miraba quién es primero, lo mejor es un vendedor de ángeles. Hola. ¿Volaste? El amor hace milagros, ¿no? Adelante. Ay, así tenemos compañía y todo. Sí. ¿Me has perdido? Ahí. Desde que te separaste a Adriana no se te ve por la sutil. Ay, discúlpame, no te felicité por la crítica de Elizabeth. Pero tú no me has felicitado a mí porque no has querido porque tienes el teléfono en la casa. ¿Eh? Es verdad. ¿Y Adriana lo hizo? Sí. Yo mismo le di las felicitaciones. Venga, caballero, yo me voy, yo me voy, si tenía cosas que hacer. Me llamaba que ustedes se queden aquí en un sonidito de amor, ¿no? Chao, Camila. Chao. Cuídate, Mauricio. ¿Eh? Llama a la casa. Sí. Bueno, ve con cuidado. Sí. ¿Hasta cuándo la piensas tener ahí? Digo yo, creo que no tiene sentido, ¿no? ¿Qué te pasa, Camilita? ¿Eh? ¿Qué te pasa? No. No. Yo si no creo en las taquicadas y en los ahogos de ellas. Teresita lo que quiere es separarme de mí. El motivo no lo sé, pero está para el daño. ¿Sabes lo que pasa? ¿No piensas que todas las pesadillas tú y la gritería esa lo ponen nervioso? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues chica, ahora viene un papá que traigo a mi hijo. Teresita piensa que yo estoy loco para gritar despierto, chica. Ay, Alfredo, hazme, por favor, por lo que más tú quieras. Mira que mamá está muy alterada. No le digas nada y casi no le quedan gotas. Está bien. Está bien. Lo voy a hacer por ti. Pero agarras y te vas para las farmacias y compras todas las gotas que hayan, pues cuando yo entre por esa puerta con mi hijo, nadie me va a separar de él. oye, oye, si le va a dar que le dé para que sepa. Es que no estás muy alterado. Por esa misma cosa, ¿eh? ¿Ahora qué te pasa? Que estás y no estás eso. ¿Qué estás diciendo, Camila? Que me gusta tenerlo todo, Mauricio. Cuerpo, mente y alma. O sea, me he criado. ¿Vas a seguir así? Creo que me voy. Está quedando lindo, ¿verdad? ¿Y tú te vas a dedicar ahora a tejer? No, papá. Estas son las ropitas del niño. Marlene, ¿dónde está mi español? Está en la otra gaveta. El problema es que yo estoy cogiendo esa para arreglar las cosas de Nene. Nene. Ay, carajo. ¿Vas a salir? Sí, sí, voy a salir. ¿Hay algún problema con eso? No. Ay, ya voy, ya voy, Ay, ni arreglarse puede una. trajeron naranja al puesto. Sí, pero no pude buscarla por la visita. Me lo imagino. hubieras podido evitarme el viaje si no estuvieras viendo fantasmas donde no lo hay. ¿De qué estás hablando, Grady? De eso que estás cocinando en tu cabecita. No te hagas el bolo. Cuando te llamé inventaste que estabas arreglando una silla. Yo no tengo que inventar nada. Si por nada tú me coges en el banco en Colán. Sigue fumando, bobita. Reconoce que tienes celos. Escucha eso. Por la visita de Mongo Arcano. A mi edad. Que yo sepa, los celos están relacionados con el amor. A no ser que todo aquello de las florecitas de pensamiento y el domesticame haya sido de dientes para afuera. Te voy a ser sincero. Desde que apareció el susodicho ese, tengo un mal presentimiento. Tengo la sensación de que estoy entrando en un campo de marabullo. ¿Quién será? Un enamorado. Cógelo tú. No. Yo no soy como tú. ¿Oigo? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Yo bien, gracias. Sí, ¿cómo no? Seguida yo le aviso. Un momentico. Es para Adriana. Es para Adriana. Bienvenido a esta de lo más bien, extrañándote mucho. Cada rato coge la jaula y dice, voy a llevarle los pajaritos a Adriana. No, hija, por nada del mundo lo dejo yo coger una guagua. Mira, si cada vez que me acuerdo lo que hizo cuando yo estaba en el hospital. Ah, bueno. Sí, sí, claro, claro. Oye, y tú me has salido muy falsa, ¿sabes? Porque quedaste en que nos iba a llamar y nada. Si no soy yo la que llamo. Usted tiene razón, Franca. Sí, sí. Estaba muy ocupada con el trabajo. Bueno, sí, no solo por eso. ¿La crítica? Sí, sí, la leí, la leí. No, me gustó muchísimo. Ernesto se lo merece, Francisca. Pero no lo llamaste para felicitarlo. Ah, con Mauricio. Eso no se vale. Soy yo, Ernesto. Ernesto, soy yo. ¿Oye? Sí. Sí. No, aquí parece que la línea se corta, ¿no? Sí, la comunicación. Sí. Bueno, me dijo Franca que querías hablar conmigo. Bueno, imagínate, Mauricio. Yo he estado muy entusiasmado ahora, ¿no? Sí. Sobre todo después de lo de Lizaga. No, ustedes se lo merecen. ¿Mis cuadros? Sí, sí. Sí, claro que los vi. Bueno, quizás en algún momento los impiré, pero... Tú querías sacarlos de la exposición, ¿no? Bueno, sí, Adriana, no... Sí, no te voy a negar qué ocurrió. Bueno, uno no siempre hace lo que quiere, tampoco, ¿no? Adriana. Adriana. Adriana, ¿estás ahí? Adriana. Sí, sí. Sí. Eso parece. No, no, Ernesto. No tienes que agradecerme nada, por favor. Yo me alegro mucho de tus éxitos. Deseo lo mejor. Bueno. Ok, hasta luego. Dale saludos a bienvenido. Sí. Bueno, nos vemos. Nos vemos, sí. Chao. Chao. Nadie es dura como esta, Guayreano. Era que le dije para acompañarla, ¿eh? Nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te dijeron? Bienvenido, volvió a escaparse. No, 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 Ñigo. No fue nada de eso. Fue Francisca que puso a Ernesto al teléfono. Le dijiste lo del embarazo. Escucha eso, chica. Para mi eterna niña, tú, Andrés. Bueno, y mi juicio, ella no tuvo la oportunidad de felicitarte. Qué mejor que este momento para hacerlo, ¿eh? Franca, de cualquier manera, los silencios eran raros cuando hablábamos, ¿entiendes? Y las pausas eran interminables. Bueno, de ambas partes, ¿eh? Mira, con todo lo que tú digas, estoy seguro que tú forzaste la palabra, ¿entiendes? Ella no llamó a quién a felicitarme a mí por la crítica ni nada. Bueno, sí, hijo, discúlpame. Fui yo la que la llamé. Yo era evidente que lo habías hecho. Bueno, pero es que... ¿Qué? ¿Qué? Es que ella, ella me dijo a mí que ella te iba a felicitar. Sí. Que no lo había hecho por una razón u otra, porque no te había visto, pero que te lo había mandado decir con Mauricio. Ay, no te hagas, no te hagas, que bastante contentico que te pusiste cuando viste que era la bobería abriana. Deja la bobería, antes. Deja la bobería. Bueno, y a mí no hablaron de otra cosa, cuéntame. Mira, voy a contestar el teléfono. Entonces no me vas a contar. ¿Qué tú quieres que te cuente? No pasó nada, acaba de servirme la comida. ¿Así, en ese tono? Deja la bobería, antes. Deja la bobería, antes. Sí, por favor, que tengo tremenda... ...hombrota. Bueno, tía sí, pero esclava. No, ¿eh? Sí, pero la comía. Voy a colgar. Es que tú no te imaginas lo que puede pasar si ella levanta la extensión de su cuarto. No, no pienso ir. No nos arriesguemos más, por favor. No, no, no voy. Ya, ya, voy a colgar. Ya, loco, loco. Hoy mi indecisión frente a ese clóset fue desesperante. Gracias. Pero no se preocupe si se ve de lo más bien. Mira la hora que es. Voy a llegar tardísimo a esa recepción. ¿Y Ernestico? ¿Ya llegó? Sí, está en la cocina con Francisca. Dile que tengo que hablarle, pero mañana, porque hoy seguramente llegaré muy tarde. ¿Qué? Que se diviertan. Sí. ¡Suscríbete! 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 Ay, me duelo mucho, ay Ay, marita Ay, ay, marita No me voy a ver más No, hambre No, hambre, no Ay, mamá, no Me muero, madre No, 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 en mi casa Ay, mi amor, y te quiero verlo Por la última vez Ay, tu hijito No me asusté Ay, mi amor, y te quiero verlo 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 ¿Qué va? Esto sí que es vida de tradición. Ahora yo llamaría, anda. Se acabaron el lugar en un cómodo de los matorrales. Ay, yo no sé. Ay, claro. Y si no descubres... ¿Quién? Ay, no, por tu madre, no, 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 no. Además, la jefa me dijo a mí que después de que saliera de esa recepción no iba a pasar por aquí. Así que olvídalo. No sé. Yo no debía haber venido. Esto es una locura. ¿Te pensaste arrepentida? No. Es que tú me haces hacer locura. Ay, yo te hago hacer locura. Yo te hago hacer locura de ti. Tú me haces hacer locura a mí, mi cielo. ¿Y tú? Me voy. Oye, oye, oye. Ahora tú piensas que tú vas. ¿Eh? Está de la jefa. ¿Cómo? Dímelo a mi hermano. La jefa. La jefa. ¿Tú piensas que diciendo masivo te voy a dejar el muchacho? Mira. Mira. Que salga el suelo por donde salga. Y que lo ponga en camisa de fuerza y lo viste. Porque esto... Se fastidió. Procurando que amarezca. Este amor que me hace falta. ¡Vale! ¡Vamos! Voy a tomar café y me voy, Marlene. ¿No vas a esperar el desayuno? No, no. Chulí preguntó por ti. ¿Eso por qué? Parece que te extraña. Bueno, acá, Chulí se va a volver sentimental si lo que hace es una noche que no me ve. Mira, tú dile. Mejor no le digas nada. Oye, yo no vengo a almozar hoy, ¿sabes? ¿O no? No. Bueno. Mejor. Yo así le preparo un pan con algo a Chulí y me apuesto. Y esta barriga está empezando a sentirse. Tengo los pies hinchados y me canso mucho. Tómate listo, Ana. Mauricio me va a matar. Bueno, mija, pues estoy enamorado, debería ser más flexible. Se ve que tú no conoces a Mauricio. Desde que estamos juntos, a mí a la que más me exito. Mira, tu papá está por salir, ¿por qué no le dices que te lleve? Ay, mami, tú no aprendes, ¿eh? Eso es como poner el dulce en la boca. Y a él nada más que la tiene que dejar ahí en la calle, no tiene que entrar. No, que por mí no quede. Mientras más lejos de ella, mejor. Es que no me gustaría que llegara tarde y María Antonieta se enterara. ¿Qué pasa, Anelio? Nada, que a la niña se la ha hecho tarde y le da pena molestarte. ¿Molestarme? No, mía, no, si hoy tengo más tiempo que nunca para llevarte. ¿Ves? Me da tiempo que no tienes problemas con Mauricio. No hay nada mejor que la armonía en una pareja. Sobre todo viniendo eso de ti. Vamos, bebé, vamos. No hay nada más que la armonía en una pareja. No hay nada más que la armonía en una pareja. La vida es cambiante, Eva. Oye, métetelo en la cabeza. Sí, pero, pero... Nada, ese turno era para Jenny, pero como Jenny está en plan retiro, hay que cubrir ese hueco con alguien. No podemos seguir quedando mal con esa gente, Eva. Además, mi amor, es por tu bien. No, es que ahí tengo para todo el día. Limpos, drenaje, pillo, electrosauna, depilación definitiva... Ay, qué horror, qué horror. Mira cómo me erizo. Ay, no seas exagerada. No quería ser tu model. Pues aguanta. ¡Uy! Resignación. Claro. Como debe ser. ¿Has visto a mi leoncito por aquí? Sí. Eva, ay, estoy hablando contigo. Dime. ¿Qué si has visto a Fabián por aquí hoy? No, no lo he visto. Mira, pregúntale a Gilberto o a Ericen. Ellos ahora son los que dirigen nuestras vidas. Ahora te dicen una cosa y después te dicen otra. A lo mejor ya es vino y lo mandaron para gimnasio o para la luna. No se le ocurra. Niños, ¿han visto a Fabián por aquí hoy? No, mira, a ver, creo que está por la boutique. ¿Qué? Por lo que veo, tu gentil caballero te mandó un regalo, ¿no? Flores. Ay, qué romántico. A mí me encantan esos detalles. Ay, mi león. Mi leoncito no es así, pero se le va a hacer. Del león, un celo. Sí, pero yo... De verdad no hubiera querido recibir esta hora. Cualquier momento es bueno. Anda, vamos conmigo, acompáñame. Vamos, Eva, que se te hace tarde, mi vida. Sí, dale, apúrate. Chao. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Muchachas. ¿Viste cómo se pone acá? Mira, pobre, ella es muy nerviosa. Como le queda por aprender. Como se demora y orina, ¿verdad? Imagínate. Debe andar por el zoológico buscando a su leoncito. Desde ahí se le perdió, ¿sabes? Y ella es débil a los cachorros. Y me haría mucha falta que viniera, ¿sabes? Porque es que estoy complicada aquí. Me hace falta su opinión sobre este conjunto. Es un detallito. Pero no sé si ponerle un barquito en el peto o otro accesorio, no sé qué hacer. A ver, tráemelo. Acércalo, por favor. Por favor. Mira. Sí. Creo que los necesitas, ¿sabes? Ajá. Mira, aquí me gustaría que tuviera algunos colores más contrastantes. No sé. ¿Qué te parece a ti? Sí, está bien. Gracias. No, por nada. ¿Y tú has avanzado en tus diseños? Sí. He avanzado bastante, Carmen. Y hasta ahora estoy contenta con lo que he hecho, la verdad. Me siento feliz. Qué bueno. Pero... Eso es por una parte, porque... Por la otra... Tengo un montón de preocupaciones en mi cabeza, ¿sí? ¿Qué pasa? Pero nada. Trato de no priorizarlas. No son importantes. Ah, bueno. Entonces... Perfecto. Muchas gracias, Adriana. No, por nada. Yo estoy haciendo lo posible por olvidarle. No quiero más problemas. Pero es que él insiste en tratar de visitarme, en querer salir. Así es la vida. Contra Victoria. Tú te sientes asediada por un hombre mayor, todo detalle, comprensión, gentileza. Y sin embargo, yo no me resisto a mi llancito, a sus travesuras, ausencias y mentiras. Búscate a uno como mi... ...horror, para vejez la mía que ya me cuesta aceptarla. Ay... ¿Cómo me veo? Divino. lo más bien. Tiene todavía un poquito de dolor de la gastritis, pero dicen que con el tratamiento se le quita. Qué cosa tan grande, ¿no, Roberto? Un muchacho tan jovencito y ya padeciendo de eso. Sí, pero por eso no hubo que operarlo. Y quizá mañana le denle algo. Mentira. Ay, qué bueno, Roberto, como me alegro por ti y por él, claro. Yo hubiera querido ir al hospital, pero imagínate, mami está tan mal. No. Cardenia, no te justifiques que yo sé que sí. Te preocupas. ¿Y cómo es eso? ¿Te llegaron mis pensamientos o alguien te lo dijo? Ah, sí. Debe ser tu amiga Adriana. Pero con tú ella, ¿no? No creo que te estés poniendo celosa. ¿Yo? No, para nada. Lo digo porque ella me contó también que había ido a tu casa. Sí. ¿Y entonces? No, nada. No me das caso. Son boberías mías. Es que me hubiera gustado haber ido yo y conocer a tu pariente, ver tu casa, tu mundo, tu familia. Cardenia, eh, María Antonieta ha preguntado mucho por mí. A ella lo único que le preocupa son los trajes que tiene que probarse. Pues mira, que si quiere probarte, tendrá que esperar. Pues por lo que veo, yo tendré que hacer lo que aceptas. Bueno, conmigo sabes que puedes contar para cualquier cosa. En el trabajo, en lo personal, sabes que estoy ahí para darte la mano. ¿Está bien? No sé, gracias. Voy para el taller. Pero es que me extraña que sea la batería. La batería es prácticamente nueva. La compré la semana pasada. Pues mira, mira, a ver si tiene garantía para que te la cambien, no sé. Ay, papi, mira la obra que me ha cogido. Sí, mija, a ver, si esto es serio, yo llamo al mecánico, resuelvo con María Antonieta, no te preocupes. Un besito. Chao. 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 Hola. Hola. Pensabas pasar sin dedicarme unos minutos. Es que estoy un poco apurada. Es una lástima que tengo el carro roto, si no, te llevaba. Lástima. ¿Recibiste las flores que te mandé? Sí, me gustaron mucho. Fue lo más apropiado que encontré para ti. ¿Leíste la notita? Espérate, no contestes. Sí. Eva, yo quiero hacerte una invitación formal para salir contigo, para vernos a solas. Bueno, pero hoy no puede ser. ¿Por qué no? Me estás haciendo sufrir, Eva. Entiende, quiero llevarte a un lugar de sueños. No, es que de verdad tengo el día complicado. Tengo que hacerme tratamientos de belleza. Es parte de mi trabajo, no puedo dejar de hacerlo. Pero más tarde, yo pudiera pasarte a recoger. No, mejor no. Mañana tengo una sesión de fotos y... Nada, quisiera descansar. Sí que está bien complicado. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Hace cinco minutos y seguimos enseguida, ¿eh? No, no. Él está hoy... Eléctrico. No para. A ver, ¿de dónde sacaron tu energía? Se la roba a las mujeres, querida. Como a mí nadie me roba lo que yo no quiero. Pero sí te puedo asegurar que hoy caigo como una piedra, porque esto es abusivo. Pues vayan preparándose. Retóquense, porque de aquí no se va nadie hasta que no terminemos la sesión. De la que se sacó, ya va esta vez. Ay, sí. Pero hice un milagro que a ella la sacaron de esto, si esto últimamente... Pero si ya está divina, muchacha. Mira, tonificación, lifting, peso, masaje y hasta solo me dijeron que se estaba dando. Está ella toda una estrella. Vamos, prepárense que seguimos. Este, después que hizo la última exposición, se me está creyendo por Fatusa. Muy bien. Lo sea, Mauricio no es ese tipo de persona. Y por lo menos delante de mí, ahorra de esos comentarios. ¿Ok? Sí. Ay, ay. Suerte que tú tenías esas juguillas, si no, no sé qué hubiera sido de mí. Es que los carros siempre tienen algo. Es verdad. Y eso me dice que tengo que ser más previsor. Oye, me pasaba para decirte que conocí a un gerente en un nuevo salón de belleza. Están utilizando métodos muy novedosos que dicen que son muy eficaces. Sí, sí. Siempre inventan algo nuevo para eso, ¿no? Bueno, quizás te interese para tus modelos. A ti es el que ves un poquitico más interesado cada vez en eso de mis modelos. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo está? Nelio, como siempre. ¿Qué pasa con él? 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 Chao. Chao. Chao, Ale. Chao. ¡Cami! ¡Ven! Estás muerta de cansancio, Ale. Pues siéntate, relájate, descansa y así te enteras. ¿De qué? De tu padre y de Eva. Estuvieron hablándome confidencialmente después. ¿De qué le estaba diciendo esa descarada? No, Camila, yo no pude oír. Yo solo vi que él la cogió por el brazo, ella se sonrió varias veces. Yo te lo digo porque tú me dijiste que no te mantuviera tanto. No te lo agradezco. Es mejor siempre estar avisado, ¿no? ¿Se fueron juntos? No. Ella siguió y él entró a hablar con el Antonieta. Esa Eva se las trae. Y mi padre es otro que vive en baile. Síguelo de cerca, por si acaso. Me voy, Ale. Yo no sé por qué ella coge tanta lucha. No me des más vueltas, papá. Yo tengo que saber en qué tú andas. En primer lugar, porque yo voy a ser la madre de tu hijo. Y en segundo lugar, porque los dos vivimos bajo el mismo techo. Marlene, no ando en nada. Ya te dije que yo voy con Lázaro a esa casa a llevarle las cosas a esa mujer. Y si puedo, cojo lo mío. Y si no, también. La madre de la colonia, anda. A mí esto no me está gustando nada. Tú andas en algo y no me quieres decir. Marlene, yo no tengo ningún problema. Ya, deja eso. Veré acá, chico, ¿y cuál es la escondedera? ¿Qué escondedera, Marlene? ¿Qué escondedera? ¿De quién yo me tengo que esconder? Hable bobería. Tú no. Pero esto. Eh, 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 eh. Aguanta un mes que tú no eres policía. Caquita. Papá. Papá, ¿de dónde tú sacaste eso? Lo robaste, ¿verdad? Marlene, con eso no se juega. Te estás buscando malestar por tu cuerpo. Malas noches para tu familia. Si esto tiene problemas, lo sacas de aquí, papá, porque tú no tienes ningún derecho a estar arriesgando a tu familia. Te volviste loca, Marlene. Esta es mi casa y yo hago aquí lo que me da la gana. Eh, deja eso. Tú robaste esto, papá. Firme. Tú robaste. Marlene, no juegas. Te lo voy a sacar. Te lo voy a quitar. Ya. Eh. ¿Qué te pasa, papá? Dale, hijo. Date tranquilo, anda. Quítate del medio. Marlene, ¿te pasa algo a ti? Yo no sé, chico. Este, este tipo que va a acabar con todo el mundo aquí. Pero le estás metido en algún lilo o algo. Ay, qué sé yo, lilo. Si yo lo supiera, no estaría así. Música 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 No. No lo puedo creer. Música Tengo unos deseos de beber en la calle. No te desesperes, que mañana ya te vas. ¿Sabes que le dije a Eugenio? Que fuera el agro comprarte unas malanguitas, que te voy a hacer un puré, que te vas a chupar los dedos. Yo me voy para casa de mi novia, mamá. No, Ariel, no me hagas eso. Mira, que tú tienes que comer determinadas cosas, cuidarte bien. No, mi amor, hasta que te mejores, no. Yo no quiero seguirle viendo la cara a ese tipo. No te expreses así de Eugenio, mi amor. Mira, él tiene sus cosas, pero él es muy bueno. Todos tenemos defectos. Además, él está en la mejor disposición de hacer las pases contigo. No. Eso dice él. Hola, Cristina. Hola. Ariel, lo que me pediste. La Wallman y el cassette. Cuídamela. Tú sí eres el mejor. Mañana le dan el alta. Y lo estoy convenciendo para que no se vaya para casa de la novia. Ya tendrás tiempo de estar con ella, Ariel. Pero primero debes recuperarte. Eso mismo le digo yo. Además, bien la novia pudiera ir para la casa de nosotros y así la conocemos mejor. Bueno, sí, sí, muchacha. Y es porque si tiene la riñata, que está ennalgada. Ah, deja eso, deja eso. Pero en eso Cristina tiene razón, Ariel. En casa de tu novia no hay condiciones. ¿Y quién te va a cuidar mejor que tu madre? Además, no tiene que seguir un tratamiento. Así que piénsalo bien y vete para tu casa. Roberto, tú puedes ir a verlo cuando tú quieras. Gracias. Bueno, señorita, yo estoy buscando a una muchacha. Eva se llama. Es una trigueña alta que es modelo. Trabaja en la casa sutil. ¿Ella está por acá? Sí, aún se encuentra. ¿Ahí está? ¿Cómo usted cree que yo pudiera verla? Es que no necesito, gente. Bueno, ahora está haciendo ejercicio, pero teniendo en cuenta todo lo que tiene que hacer es bastante. Si quiere, puede sentarse ahí y estará conmigo. Tenemos algún revisto. Ay, bueno, gracias. Ay, chula, qué gracia estoy. Esta ha sido la sesión más larga de mi vida. Qué hambre tengo. Bueno, si quieres podemos comer tú y yo algo. ¿Y papi? Tu papá va a la barbería cuando sale de la oficina. ¿A esta hora? Parece que le dieron el último turno. ¿Y esa cara? ¿Tú sabes que me estoy oliendo una cosa? Oye, Eva tiene salón de belleza. No, no me quiero ni imaginar. ¿Qué es lo que pasa, Camila? Hoy a Alejandrino los vio conversando cuando me fue a llevar. ¿Otra vez con esa muchacha? La misma del teléfono en la libretica. Así que nos tenemos que ir para allá porque ellos seguro, seguro se van a ver. Así que vamos. No, no, espera, 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 Camila. Yo no quiero ningún escándalo. Mami, no te preocupes. Que yo sé lo que voy a hacer. ¿Ok? Vamos. Está bien, traigo un momentito. Vamos, niña, de fuera. Apúrate. Oye, espérate. Te fui. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 Alfredo siempre fue un poco extraño, mi amor. Pero es que hasta tú te has dado cuenta que esto pasa de castaño oscuro. Esas pesadillas, esas manías, a mí me tiene muy mal, mi amor. Y ahora esto. Ay, mamá, ¿y qué podemos hacer? Yo no sé, Maritere, yo no sé lo que tú vas a hacer. Yo solamente cumplo con advertirte. ¿Quién sabe las intenciones que tendrá tu marido? Ay, que yo no creo que Alfredo sea capaz de... Claro, Maritere. ¿Tú no te diste cuenta cómo se puso cuando yo bajé con Tori al parque? Yo no sé lo que tú vas a hacer, Maritere. Pero yo de este cuarto no salgo. Ni yo, ni Tori. Dámelo. Dame acá. Ven acá, papito, mi vida, ven acá. Tú sabes lo que es que este humano es un asesino, mi amor. Ay, mamá, chica. Ay, Maritere. No, mi amor, no es por vanidad. No, mi amor, no es por vanidad. De pensar en ti. Bueno, Marco, no se preocupe que yo le doy su mensaje. Hasta luego. Aleja, corrija estos documentos y archívalos. Ahí sobre mi buroto dejé la correspondencia. A ver si lo puedo enviar hoy mismo. ¿Y usted va a estar localizable en el apartamento o en su casa? Yo por si preguntan. Llama a cualquier sitio. Pero eso sí es muy importante. ¿Se lo ofrece alguien? Es que demora mucho, voy a tener que irme. Qué pena. ¿Usted cree que pudiera dejarle una notica? Sí, como que no. Gracias, por favor. Gracias. Daisy, ¿sí? Ah, mire, gracias. No, nada. Pero... Hace horas que te espero. Es que nosotros no pegamos en nada. En ningún momento. Es que yo necesito verte, Eva. Darte cuenta, para mí te has convertido en algo así como uno. Es una obsesión. Ay, hombre, no sigas con eso. ¿Qué haces a daño? No importa que me hagan daño. Yo me siento perfectamente bien así. Pero tú no te vas a sentir bien. A nadie le gusta andar escondido. Lo mejor que tú de tener este tipo de relación es... Esa espontaneidad. Claro. Y yo estoy de acuerdo contigo. Por eso ya lo decidí. Voy a romper con todo. Solamente me voy a dedicar a ti. Eva, por favor. Dame esta oportunidad, ¿eh? Vamos a ir a un lugar donde estemos solos. Donde tengamos curiosidad. Podríamos conversar. Abiertamente. ¿Eh? No, no puedo. No puedo. Estoy cansada. Además ya... Ya es muy tarde. Eva, pero Eva, por favor, mira. Nunca es tarde si la dicha llega, por favor. Dame esta oportunidad. Déjame estar contigo hoy. Déjame disfrutar de ti, de tu pelo, del olor de tu piel. Hoy estás más bella que nunca. Vale. Anda, Eva. Mira. Míralos. Para que te acabes de desengañar, ya. Ya vi lo que... Esto no es lo que tú piensas, Camila. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué es? No me vas a decir que no viniste a verla a ella. Que es por pura casualidad. Mira, Camila. No sé si, mira. Tú te callas, Camila, por favor. Estamos en un lugar público. Mira, Delia. Aquí nada estuvo preparado. Esto fue una simple coincidencia. Mentira. Mentira. Esa zorra y tú son amantes. Y esta es la prueba. No te creas que te lo vas a hacer. Por favor, señora. Camila, por favor. No tengas un escándalo. Oye, niña. Comporta, mi amor, por favor. Dale, vamos a irlo por mi hambre. Vamos. Esto no se va a quedar aquí. ¿Ok? Vamos. Mira, Delia. Y tú, por favor. Si tienes un poquito de dignidad, quédate donde estás. Vamos. Gracias. Lázaro. Sí. ¿Por qué esta crema está fuera de lugar? Yo no sé. A mí esas cosas no me interesan. Que yo sepa, tú nunca has usado crema de maquilladora. Este pote estaba casi lleno. ¿Y eso es tan importante? Fíjate. Yo siempre sé dónde y cómo dejo cada una de mis cosas. Escúchame, Lázaro, porque te voy a decir esto una sola vez. Si yo me entero que tú estás recibiendo aquí mujeres... Totalmente. En serio. ¿Por qué? Mi amor, con eso te quiero pensar que yo soy capaz de... No te das cuenta que yo tengo a ti. A mí no me hace parte de mi corazón. Además... Tú no te voy a decir esto una sola vez que yo soy capaz de... No, en serio, yo tengo que... Hacerte una confesión. Yo lo he usado a veces. Como tú dices a mí que tengo que mantenerme bien, cuidarme y eso. Nada más yo creo que lo estás haciendo. Eso no me gustan las cuentas claras. Dame también. ¡Me gustan! ¡Qué diferente, qué lindo! ¿Y qué tú haces aquí tan temprano, eh? Realmente tenía cosas que hacer, pero algo me dijo que viniera por aquí primero. ¡Ah! Entonces tú lo que tienes son buenas facultades, ¿no? Digamos que me llamó tu pintura. No, en serio. Vine a ver si te daba un poco de ánimo. Tal vez necesitabas un masaje en la espalda. No, Alejandrina, cuando estoy inspirado, mira, no me duele nada. Qué bueno que estás así tan animado, porque si no te pones así, raro. Diferente. Parece que no eres tú. Chica, de acá tocamos un ratito a ver si yo termino de pintar, ¿eh? Por favor. Esa era otra etapa mía. Ahora estoy dedicado completamente al trabajo. Es lo único que me interesa. Uy, lo único. A ver, dime tres cosas que te importen bastante. ¿Yo? ¿Yo? ¿Y yo? Ah. No, a propósito. Me parece que sería importante para ti eso de comercializar tu obra, ¿no? Te daría a conocer. Sí. Pero eso va a ser otra etapa de mi vida. Ahora estoy, mira, dedicado a la creación. Sí, ya veo. A ese ritmo que vas, cuando Walter venga, seguramente se va a llevar todos tus cuadros. Él ha vendido bastante, ¿eh? Eh. Yo creo que Walter tiene alma de comerciante, ¿no? Sí. Y buen gusto. Me parece a mí que es lo principal. Que él ha vendido muchas cosas tuyas, sobre todo en las galerías más importantes de su país. Eh. Bueno, no te creas. Que hay cosas que están en colecciones particulares, creo. Ay, yo no sé por qué tenía la sensación de que te habían... Habían vendido cosas tuyas en una fundación. Ojalá. Sí, claro. Sería muy bueno para tu currículo. No. Creo que sí, ¿no? ¿Está bien? Yo no puedo creer que esto me esté sucediendo a mí. Ay, mami, pero si se ve a venir. ¿Quién sabe de cuándo están juntos? ¡La mujer puta, Camila! ¡Ah! Es que yo no me puedo quedar así, mami. Te faltó respeto y de mala manera. Allí mismo tenías que verlo puesto en su lugar. Bueno, y así quería que nos quedáramos en el carro. Mira, pensé la boca de muenza. Espero que nos dejas dar explicaciones, ¿verdad? Óyeme. Me parece que te estás pasando, Camila. No, tú eres la que te estás pasando con mi madre. Camila, por favor. No, mami. No. Camila, por favor. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ojo, no tienes que decir. Ya todo está descubierto. No pasa nada, Anelia. Entre esa muchacha y yo no pasa absolutamente nada. ¿Qué puso nombre? Eva. Bueno, está bien, Eva. Entre Eva y yo no pasa nada. Sencillamente, llegué y la saludé. Como indican las reglas de la urbanidad, de la educación. ¿Acaso no es compañera de tu hija? No. Qué casualidad. Bueno, eso sí, fue una casualidad. Yo estaba en ese lugar y ella llegó. Sencillamente, lo que pasa es que Camila y tú ya iban con una idea preconcebida. ¿Fuiste a pelarte? Fui a pelarte. Por eso estás bien, también peladito y todo, ¿no? Porque justamente en el momento en que lo iba a hacer, llegaron ustedes y armaron el alboroto, Anelia. ¿Eso es todo? No resisto más tus engaños. Mira, Anelia, por última vez. Aquí no pasó nada. Sí. Sí ha pasado. Y lo peor de todo es que hace rato que está pasando. Mira, mi amor. No me toques. Todo tiene su límite y ya... Ya yo llegué al mío. Ahora, déjame suena, por favor. Yo sabía. Yo sabía, tenía que pasar. Tanto que lo evité. Ay, Dios mío, tanto que lo evité. No debía aceptarle. Ni los buenos días. Ni los buenos días tenía que haberlo aceptado yo. Ay, Dios mío, ¿qué estará creciendo esa mujer de mí? ¿Y Camila? No, no, la veo en la sutil. Seguro me amé un escándalo. Porque esa no se aguanta. Ay, mi madre. Pero esto me pasa por estúpida. Algo bueno tenía que suceder. Después, últimamente... Bueno, por eso se acabaste con Ernesto. Sí, pero no me dijo nada. Pero ¿cómo nada? Si me dices que hablaron. Jenny, pero hablamos... tampoco. Mamá, conversamos porque Francisca lo puso en el teléfono. Porque si hubiera sido por él, nunca lo había sentido así tan frío, Jenny. ¿Y no le dijiste que iba a ser papá? No puede seguir aplazando eso. No. Claro que no se lo dije. Ni se lo dije ni se lo voy a decir. Y mucho menos ahora, que ya sé que... que no le importa para nada. Ay, Adriana. Tienes que sentirte misma a mí. Sí. Me duele. Me duele un poco. Pero sé que ahora mismo no puedo pensar en eso, Jenny. Lo más importante en estos momentos es mi trabajo. Hacer mis diseños, que todo me quede bien. Tengo una cantidad de gestiones que hacer. No puedo desgastar mi tiempo en eso. Quizás no vale la pena. Es que a él... es que duele su tiempo. Como a todos. Tú lo justificas porque tiene que ver contigo. A ver... Dime... ¿Cuándo te vas a decidir a ir a la casa de modas y definir tu problema de trabajo? ¿Cuándo? Adriana, por favor. No sigas insistiendo en eso. ¿Pero cómo no voy a insistir, Jenny? Tú tienes que salir de este encierro. Tienes que pensar en tu hija. En tu mamá. En tu vida. ¿No te das cuenta? Ya muchas cosas... han perdido el sentido para mí. ¿Qué va, Jenny? ¿Qué va? Tú no tienes motivos para sentirte así. Tienes a tu hija que te adora. A tu mamá. Me tienes a mí. Eso tú lo sabes. Además, mira, tu padre... estuvo aquí, vino a verte. Eso es señal de que te tiene presente. Esa visita a mí no me queda clara. Yo no estoy segura de que él haya venido aquí porque me extraña o... o porque me quiere. Y eso nunca ha sido su estilo. Óyeme. Estás imposible. No te lo mando a decir con nadie. A ver, mira. Prométeme, por favor, que mañana tú vas a salir de esta casa. Mira, aunque sea sentarte en el parque a coger fresco, no sé, a caminar por la calle, prométemelo, Jenny, por favor. No, Madrija, no te voy a prometer nada. Por favor, entiéndeme. Mira, a lo mejor si tú te encierras en tu cuarto y le empiezas a preguntar a todos esos juegos esotéricos que tú tienes, te da la respuesta y sales de la duda. ¿Eh? Ya de esas cosas tampoco ayudó. Estoy seguro. Estuvo largo rato llorando, papá. Bien, Lilo, ¿por qué tú quieres que yo le haga? Mi hermana, las mujeres son así. Marlene no lloraba, ¿tú tuviste que hacerle algo? No. No sé, Lilo, no sé. A lo mejor se me fue la mano, me berrié. Las mujeres siempre están en lo mismo, metidas en todo y con la preguntadera. Ven acá, chico. ¿Y cuál es el misterio ese que tú te traes si se puede saber? Misterio. Misterio. No tengo ningún misterio. Son los inventos de ella, ¿entiendes? Mi hermano, no me mira así, de verdad. De verdad, yo no estoy en nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, güey? Tú andas, piano, papá. Andas, piano. Chacho, estate tranquilo, que yo no estoy metido en ningún lío. Mira, voy echando. Voy echando que ahí viene su mamá. Guapo ahí. ¿Y qué? ¿Aquí? Te he extrañado, ¿sabes? Pensé que irías por mi casa. ¿Por tu casa? ¿Aquí? A saber de mí, ¿no? De ti solamente me interesa saber una cosa, Luisa. Y tú sabes muy bien lo que es. Caramba, Lilo. Yo pensé que me querías más. Ven acá, chica. ¿Me quieres tú a mí? Sí. Y mucho. Esa es una de las ventajas que tiene ser mujer. Puedo decirlo sin complejos. Amor, si yo no tengo ningún complejo. Lo que pasa es que a mí me gustan las cosas bien claras. Y para que esto siga, yo necesito saber si tú fuiste o no a ver a Rosenda. Rosenda no determina nada, Lilo. ¿Cuándo lo vas a entender? Te llevaste la agua, Luisa. No quiero mentirte, Lilo. Tuve que ir. Ya que tú mentiras. Contigo no se puede. No se puede. ¿Y tú terminaste la tarea? Sí. Déjame ver la libreta. No puedo, porque se la abre está rocida. Tú procura que sea verdad, Chuli. Porque yo mañana se lo voy a preguntar a ella. ¿Me oíste? Bueno, hasta mañana. Hola. Javi, ¿qué le pasa a Marlene? No sé, Chuli. ¿Qué le pasó? No sé, parece que está brava contigo. No, yo no le he hecho nada malo a ella. ¿De verdad? Mi padre es un ángel, papi. Acuérdate, anda, acuérdate que ya está... ¿Eh? Hasta mañana. Es un ángel. Entra con una línea. Se tira y se va a la tiro a mano. Alechander Ramos. Gremt sin dedos. Tira a batazo al center. va atrás, 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 y esta es la primera mano, ya salió una y tiene que regresar, aquí viene el tiro, viene el corredor y quieto. Aquí esta la repetición. Línea, el primer man se la llevó bien Enrique Díaz, el tiro, auto en primera. Mamá, mamá, ¿por qué tú no te acuestas? Eres un fantasmón ahí atrás de la puerta, vieja. Ay, Maritere, no puedo conciliar el sueño. Claro, porque estás ahí sentada. Ven, ven para la camita, venga, acuérdate, hacer los ojitos para que tú veas cómo te vas. No puedo, Maritere, no puedo. Ese hombre está allá afuera. Tú misma lo viste afilando los cuchillos. Tengo que mantenerme despierta por si acaso. Mamá, ¿tú crees que haces? Ay, Maritere. Ese hombre está loco, mi hija. ¿Pero tú crees que sea capaz de...? Ay, Maritere, mi amor, con la historia clínica que tiene es capaz de cualquier cosa, mi vida. Ay, y ahora con el gustico que le ha cogido los cuchillos. Ay, mamá, me da tremendo miedo. ¿Tú tienes miedo, mi amor? Pues yo estoy aterrada. Maritere, ¿y si le da por cogerla contigo con Tori? Ay... Ay... Ay, Dios mío. Hay locos muy agresivos, mi hijita. Bueno, yo no sé si eres ese tipo de locos, pero por si acaso... Yo creo que sería bueno saber el número de la policía. No, no, primero vamos a resolver así. Ayúdame. Vamos, mamá. Ayúdame. Ven y escuchen. Listo. Listo. ¿Pero usted? ¿Será verdad que las plantas reciben las emociones de uno? Si eso fueran cierto, estarían muertos. Pasaba un ciclón por esta casa. Pasaba un ciclón por esta casa. He dejado de hacer cosas por dedicarme a tu padre. He invertido los mejores años de mi vida en un matrimonio que no sirve. ¿Me volví? No, mi amor. Esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿Qué? Allá que bien. Qué lindo. Hace tiempo que no venía en esta casa una escena así. La miento. Mira, voy a estar en la oficina. Si acaso después te llamo para decirte si vengo o no a almorzar. Yo voy a salir. Entonces me voy que estoy ocurrido. Cuídate. No debiste hacer eso. Parece que es mentira con lo que pasó anoche. Tú estás tan bien. Yo no estoy normal. Aquí nada va a ser normal. Sin embargo, duro en la misma cama. Yo no puedo botarlo de la casa. No soy mujer de esas. ¿Y por qué esta situación es tan inaguantable? Ella puede ser su vida, mami. Él se va a ir de la casa cuando se dé cuenta que todo entre nosotros terminó. Vamos. Maritiri. Todavía llego tarde. Ay, mamá. Vamos, ucha. Déjalo que toque, Maritiri, que se cree que estamos dormidas. Ahorita se va para el trabajo. Maritiri. Maritiri. Ay, déjame salir de esto. Maritiri, ¿me puede abrir la puerta por tu madre? Maritiri, ¿me acuerdas de los cuchillos? Maritiri, ¿qué hice para el trabajo, mamá? Mi hijita, por tu madre, ten cuidado. Dime, abre. Ay, vieja. Abre. Y en una hora llamándote. Ay, vieja, ¿qué pasa? Vamos. No, que ya voy, voy a llegar tarde ya. Ay, que estaba rendida. Yo sentía lo lejos una bucecita, pero pensé que era que estaba soñando, ¿me entiendes? Oye, estabas como una piedra. Ve a ver si tu mamá está visible, le quiero pasar a ver a Tori. No, no, no. No, no. Tori está dormido. Está rendido, está rendido. ¿Hasta ahora? Sí. Oye, no están incubando un virus, ¿sí? ¿Por qué hasta ahora ya se me están en pie? Muchacho, no, no, no. El Tori está de lo más bien. ¿Eh? El Tori está de lo más bien. Sí. Sí, está bien. Lo que está es rendido. Ah, Fred, déjalo que duerme, si el sueño alimenta. ¿Entiendes? Pero tú no te ves bien. La que no se ve bien, eres tú. Tú, 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 ¿estás enferma? ¿Tú estás mal? No. A ver, te pasa algo. Sí, sí, a ti te pasa algo. No, dímelo. Dímelo, dímelo, porque entre tú y yo no hay secreto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú vengas de trabajo, hablamos. No, no, yo quiero saberlo ahora, ¿qué es el problema? Déjalo, déjalo para después, déjalo para después, ¿verdad? Bueno, dámelo un beso al niño. Ajá. Oye, ah, espérate, se me olvidaba. Sí. No hace falta que me busques por ahí el machete para afilarlo. ¿Te acuerdas? El machete estaba ahí abajo. ¿Para qué tú quieres el machete, Alfred? Oye, ya te lo dije para afilarlo, necesito sacarle filo, pero filo, pero filo para que quede como una navaja. Para que corte así de cuajo. De cuajo tiene que cortar el machete ese. Bueno, me lo dejas por ahí. Ajá. ¿El machete? Sí, sí. ¿Sabes si acuerdas el machete, no? Sí, 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 ya sé. Es que acuérdate que el domingo hay trabajo voluntario. Ah, está bien. Recuerda que quiero que... Sí, ya, ya. Te corte de cuajo. Sí. Chao. ¿Qué te dije, Maritela? Ay, mamá. Ay, no puede ser. Puede ser, Maritela nos va a asesinar. Ay, ¿qué he hecho? Ay, mi hijita. Ay, ¿en qué lío me metí? Disculpa que haya venido su propio aviso, pero pude llamarte varias veces y no contestabas al teléfono. Ajá. Pues tú, como siempre, tú sabes lo que pasa. ¿Y? Que si no das la contraseña, no te contigo. Contraseña, ay, yo, igual que en las películas. Estás jugando abajo. Dime. No, no, tírate. Bueno. ¿A qué viniste? Porque cuando tú llegas así de improviso es porque... Traes algo. Sorpresa. Sorpresa. Mira, a ver. Mira, a ver. ¿Qué te parece esto? Tratalo suave, ¿eh? ¿Qué me hace de aquí esa, compadre? ¿Qué te tomas de aquí? No, pero esto es... Ese mismo. Solo que ahora es mío y voy a pedir por él cualquier cantidad de estilla para que sepa. Tú estás loco, pavo. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es robar este cuadro este? No, sabía. Es linda candela, mi socio, ¿no? Qué, pavo, pídate de eso. ¿Qué, muchachos? Si eso la policía va a pensar que fue un acto de magia del cosote este del mago que atravesó la muralla. No, olvídate de eso. ¿Oíste? Olvídate de eso. Ni que la policía fuera un bobo. Y además, ¿tú sabes lo que es andar con esto por ahí, mi hermano? Tremenda candela. Iba a ser de darle un estado, Marlene, que le iba a decir a Marlene que era una sobrecama. Aparte, Lilo estaba preguntando también. ¿Lázaro? No sé, claro. Fue lo mejor que hiciste, ¿viste? ¿Lázaro? ¡Pero, madre! Lázaro, Lázaro, Lázaro. No me venga a mí. Con queso no se puede mover. Yo no sé, no sé. No sé qué decirte. Hubiera querido que esto hubiera llegado bien malo de otra forma. No sé, pero ya que te... Oye, ya, ya llegó, ¿eh? Ya llegó, ¿por qué no se lo manda por el güiro a la gallina tuya a la templa, por mí? Sí. Pues con eso se ha vendido que ha robado. ¿Tú estás loco? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, tío, compadre? Oye, tú no tienes que decirle que ha robado ni nada. Tú solo ofreces. Te dice, aquí está, dame la estilla y tú es un bagatado y pon quien qué. No, no soy. No soy la pacientita. Oye, eso va a la estilla. Oye, yo se lo voy a proponer. Y además hay que aprovechar porque la dueña tiene billete ahora. Hablando del rey de Romo, te tengo que para ti. Malo. Avisa. Avisa con los dios. Sí, sí, sí. La pieza del otro día. No hay un infarto. ¿Qué pasa? Es porque usted es un maestro, miembros. Un maestro. Maestro hay que ser para volver a esa cosa que me trajiste. Víjese de eso fuego a la lata y candela a jarro. Usted es el mejor. Es más, esa mamá hay que celebrar. Página par, sí. Impar, no. No hay un maestro. No hay un maestro. Déjate de boberías y acabo de vestirte. Quedaste con Adriana en que te presentaría. Este no es el momento de decidir si más o no. Ay, el principito puede ayudarme. Eres tú quien tiene que decidir, no él. Además, no cojas ese libro para tus cosas. A Ñico le gusta y no quiero que se le estropee. Ay, yo creía que era de Rocío. De los dos. Bueno, a ver. Si el artículo comienza con las primeras veinte letras del alfabeto... Ay, no, no. Pero es que así yo no puedo. ¿Qué te pasa? ¿Soy yo tu padre? Sí, sí, claro. Es que no te esperaba. Pues aquí me tienes. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Pasa, pasa. Ah, eso te iba a preguntar porque yo llego y tú te quedas ahí. No, no, pasa. Es que... ¿Y la niña? Bueno, se fue para la escuela ya, como quien dice. Hace un momentico. ¿Y Gladys? Bueno, como siempre, ahí trabajando. ¿Qué estás hablando? Mami. Como siempre. Es verdad que yo perdí una tacita de oro. Hay cosas en la vida de las que uno luego tiene que arrepentirse. Sí. Siéntate, siéntate. Mami. No, 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 no. Yo no quiero interrumpir. Si yo vine nada más que por un momentico. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que anteayer, pues, se me olvidó llevarme la dirección de Manolito. Y quiero escribirle, ¿sabes? Porque no vaya a ser que me pase algo y se quede con el deseo de recibir cartas de su padre. Ay, papi, por favor, lagarto, lagarto. Mira, mami es la que siempre está guardando todas las cartas y las cosas de Manolito. ¡Mami! Este hijo mío. Como lo extraño. ¿Todo bien? ¿Alguna llamada importante? Gutiérrez. La he llamado varias veces. ¿De qué hora acaba? Dice que necesite hablar con usted y que volverá a llamar. ¿Café? Ay, sí, por favor. Una taza bien grande, Alejandrina. Necesito algo que me te anime. Oye. Gilberto, ¿te ha dicho algo de lo de Jenny? No, no. No me ha dicho nada. Pues, hace falta que vayas a hablar con él, averigua y después me cuentas. No podemos seguir esperando por esa indecisión. O viene o no viene. Pero eso es ya. Caso Sutil, buenos días, dígame. Ah, sí. Un momentico. Sí. Ah, hola. Sí, estoy muy ocupada hoy. Ajá. No, imposible. ¿Por qué no? Porque estoy muy ocupada. Sí. Sí, me interesa, me interesa. Pero eso se puede ver otro día. Claro que puede esperar. Sí. No, no, no. Te dije que estoy ocupada todo el día. Bueno, que noche sí puede ser. Sí, de acuerdo. Nos vemos entonces. No. No debo. Después, después, después lo recibirás. Adiós. ¿Pudiste archivar todo lo que te venía ayer? Sí, sí, todo. Alejandrina. Ayer cuando saliste, te cercioraste de cerrar bien la puerta del despacho. Sí, claro. ¿Por qué? No, porque... ...casi tengo la certeza de haber cerrado esa gaveta. Y ahora la veo abierta. ¿Tú te fijaste si estaba abierta o cerrada la gaveta? Bueno. Realmente yo no me fijé. Es que yo entré a dejar esos documentos y... ...y ya. Pero... ...¿le falta algo? No. No, creo que no. Nada, debo ser yo. Que la dejé mal cerrada. Es que tengo mi cabeza... ...últimamente. Llena de pájaros. Bueno. Si es por felicidad... Ojalá. Son las preocupaciones. Déjame revisar lo que me trajiste. Permiso. Voy por el café. No. 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 Ese perro muerto no es mío. Ay, mami, pero yo tengo que ir. Yo no sé. Mami, ¿qué hace tu padre ahí? Hace rato que le dio la dirección de Manuelito, al que extraña tanto. ¿Y ahora qué hago? Yo quedé con Adriana. ¿Qué haces? Ir y llevártelo, puesto en puesto. ¿Qué haces? Anar, Nico en cualquier momento se aparece. Y no quiero complicaciones. Ah, es por eso. No pensé que hubieras cambiado tan rápido de sentimientos. Porque hasta ayer, como quien dice, Mongo Arcano, a pesar de todos los rencores, yo creí que ocupaba un lugarcito en tu cuore. Es mucho el resentimiento. Me alegra mucho que Ariel le hayan dado el alta. Y que la madre permita verlo. Eso es buenísimo. Y ojalá las cosas sigan mejorando, Adrián. Lo único que hace falta es que Ariel se congenie un poquito más con el marido de Cristina. Tú verás que sí. Seguro que sí. Poquito a poco. Poquito a poco, Roberto. Ay, Adriana. La vida tiene que dar cosas. Cuando me pongo a pensar que en todas las dificultades que ha tenido, en el apoyo que tú me has dado, tú y todos los compañeros aquí, todos preocupándose por Arielito, y pienso en Jorge. Jorge ni siquiera fue por la casa. No sé. Bueno, mira lo que te traje. Quiero que le dejes el visto bueno. Son mis últimos diseños. Dime si te gustan así de verdad. Me parece muy bien. Así a simple vista no le veo ninguna complicación. ¿Y los otros? Los otros son sorpresas. Son sorpresas. No. Sí. Sorpresas. A estas alturas. Sí, Roberto. Es que todavía me falta hacerle algunas variaciones y eso. Después yo te los traigo. Bueno, ahora me voy. Que tú tienes que trabajar. Además, quiero ver a Gardene. Vamos. Cuídate, ahorita nos vemos. Eh, mi amor. Qué bueno que llegaste. ¿Y Ariel? Ahí está. En su cuarto. Ya quería salir, pero oíse que se acostara. ¿Y cómo hicieron para salir del hospital? Imagínate. Tremenda cola para los taxis, pero bueno. Bueno, dame un buchito de café antes. Primero pregunta si hay. Yo sé que hay. Y después. Sí, enseguida te lo sigo, pero antes quería decirte algo. Me gustaría que pusieras más de tu parte. Ahora Carielito está aquí. Cristina, yo no tengo ningún problema con eso. A mí me gustaría tener una relación normal. Sin tensiones. Pero él también tiene que poner de su parte, ¿no? Ya ya hablé con él. Pero me parece que tú puedes hacer un mayor esfuerzo. ¿Qué? Ariel. Ven. Que Eugenio quiere saludarte. ¿Cómo estás, Ariel? A mí bien. Eugenio. A ver, dile, Arielito, la importancia que tiene que se tomen los medicamentos. Porque ahora le ha dado por decir que no quiere el pastilleo ese. ¿Y tú, Ariel? Ven, siéntate. Ahora que traigo tu buchito de café, ¿me oíste? Y a ti, un buchito de leche que me trajo Gloria. Sí, espera, espera. Pero ¿quién te dijo a ti que tú podías ir por tu cuenta? No, no. Es una orden, sí, es una orden. Bueno, tú tratas de estar puntual. Está bien, ok. Bueno. Chao, chao, chao. Uy, ni María Antonieta te hace nada. Dime. ¿Y tú? Nada, quería saber. ¿Qué sabes de Jenny? Nada, ni ha llamado, ni ha aparecido. Ah, no. ¿Y entonces qué le digo a María Antonieta? Bueno, ¿y por qué tú no le preguntas a Adriana? ¿Yo? Si la salvación de Jenny consiste en eso, la veo en su casa retirada, jubilada y con la chequera en la mano. Gilberto. ¿Tú sabes algo de Jenny? ¿De Jenny? Sí. No, yo venía a preguntarte si de verdad hace falta que me quede para el pase técnico. Claro. ¿Y ahora que no está Jenny, mucho más? Es que me hace falta irme. No, 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 pues no puede. Y en este momento menos. A ti misma te estabas buscando. Uy, situación. No te me vayas. Suéltame, Camila. No te misiones, mi nombre, ni un tubo, cabrón, que te voy a arrancar la lengua. Oye, ¿pero qué pasa aquí, caballero? ¿Qué estás? Esa es la boba y la cogí con mi padre en el gimnasio. ¿Pero qué es eso, Camila? Yo no tengo nada con tu padre. ¿Qué es eso? No, no, nada. Y lo cogí con un tío y tú así, tratando de... No sé qué cosa yo. Oye, oye, Crisela, por favor. Fíjate lo que te voy a decir. No permito que me apuses de nuevo, ¿me oíste? Además, no te voy a explicar nada. Porque te andes y yo, no hay nada. Pregúntale a él. No me ha dicho Andrés y todo. Ay, pero no me lo diga, pregúntame a ver si... ¡Ahora mismo te voy a decir! ¡Oye, oye, oye! ¡No me hagas el trabajador! ¡Oye, caballero! Por favor, está bueno ya desechado aquí. Yo no voy a permitir que María Antonieta traiga un director artístico aquí por su culpa. Y tú, si quieres no participes del pase técnico, chica. No, yo sí participo. Ahora ya me voy a quedar. Y despreocúpate que esto de aquí no va a pasar. ¡Oye, Eva! Tú procuras. Tú sabes. ¡Oye, mi Camila! ¡Tú sabes que aquí no tiene que pasar! ¡Eva! ¡Eva! ¡Ajúmate! Ven para acá, ven. Dile a Rocío que yo le voy a traer los patines de Manolito. Que yo los tengo engrasados de tan cómodos nuevos. Sí, papi. Y usted, derechita para el trabajo. Y que no se diga que los arcanos somos buenos en cualquier cosa. ¿Oye? Un beso. Chao. Ay, ir o no ir. Yanni. ¡Yanni! ¡Hola! ¿Cómo te estás? Ay, Yolanda, qué bueno verte. No, no me digas nada, que la perdida eres tú desde que te convertiste en top model. Ay, imagínate. Dime, ¿sigues en la pasarela? Sí, sí. Claro, sigo. Ah, bueno. Bueno, a ver, dime, cuéntame de ti. ¿Cómo te va? Ponme el día, vamos. A ver, de mí te diré que me casé hace poco y me va muy bien. Ay, qué bueno. Sí. Y bueno, de los amigos, todo bien. Ah. ¿El grupo? ¿Qué tal? Bien, bien. Excepto Rubén, tú sabes. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa a Rubén? Rubén que tiene el SIDA y ella está en fase terminal. ¿Qué? Adriana y Roberto. ¿Eh? Te dijo algo, se me extrañó. Roberto. Bueno, me dijo que nos había extrañado todos muchísimo, Gardemia. Del único que me comentó algo fue de Jorge. Pero bueno, ellos son amigos. ¿Entonces qué? ¿Puedo contar contigo? Pero claro, muchacha. ¿Qué tú pensabas? ¿Que te iba a decir que no? Mira, sobre ese tema yo conozco algo. Porque pasé un curso y aprendí algunas técnicas. Así que no te preocupes, sí. Qué bueno. Perfecto. Perfecto, perfecto. Pero, Gardemia, ya tú sabes. Silencio. Mucho silencio con eso. Claro. Quiero lograr cosas bonitas, ¿sabes? Ojalá. Ojalá y a la gente le guste. Tú vas a ver que va a quedar bien, muchacha. Coge, mira, que son buenísimos para los nervios. Ay, qué rica. Dale un beso nada más. Óyeme. Eh, Adriana. Sí. ¿Tú crees que después que terminemos de trabajar podamos hablar un momento? Yo hoy puedo llegar hasta un poquito más tarde porque Estrellita se queda con mamá. Ay, Gardemia, no sé qué decirte. Porque es que, mira, ya yo casi que me tengo que ir. Quiero seguir trabajando en esto de los diseños. Después nos vemos en otro momento, ¿sí? Está bien. Y ya sabes, puedes contar conmigo para lo que sea. ¿Sí? Está bien, gracias. Y no me dé más las gracias. Ay, Gardemia. Bueno. Chao. Eh, ¿qué se te quedó? ¿A ti te pasa algo? ¿Jenny? ¿Jenny? María Antonieta se ha preocupado mucho por la salud de tu hijo, Roberto. No sé. Bueno, ya debe saber que nos enteramos por Adrián porque si llega a ser por Alfredo... Le agradezco muchísimo que haya ido al hospital. Ustedes son amigos, ¿no? Por cierto, hoy pasó por ahí y te iba volando, ni te miró. Hoy nos quedábamos en vernos. A ella le convendría que los vieran juntos más a menudo. A ver si se quita un poco de arriba la boca de la gente. Alejandrina, ¿de qué tú estás hablando? Ay, pero es que tú sabes, Roberto. Como tú no hubieras estado aquí... Pero aquí no se habla nada más que de lo mismo, de su romance con Jorge. ¿Qué? ¿Dicen que empezó ahí en Santiago? Ay, qué bueno que no te has ido, Roberto. ¿Te quedas? No, no, nos vamos. Hasta mañana, Roberto. Hasta mañana, Alejandrina. Chao. Demia. ¿Tú has oído algo sobre Adriana? Quiero decir, sobre Adriana y Jorge, que tienen algún tipo de relación. Sí, Roberto. Por supuesto, yo ese comentario no se lo he hecho a ella. A mí me llegó, pero no le he querido decir nada. Pero es lo que se comenta en la casa. Ay, no me voy a cumplir. ¿Y si nos ponemos a comparar? Tu situación es más difícil. Hay un embarazo. Entre Lili y yo no. Entre Lili y yo lo que hay es un problema de incomprensión. Él no acaba de meterse en la cabeza. Que yo no hago nada malo llevándole las abarraciones. Pero tú... Si el papá llegó a maltratarte, son otros cinco veces, ¿sabes? Yo no puedo seguir con el papá, Liza. Y lo más triste de todo es que no tengo a dónde ir. Pero en un caso así, tu familia tiene que ayudarte, Marlene. ¿Pero qué familia, Luisa? ¿Cómo tú me has oído hablar a mí de ellos? Eso sí. Ellos nunca se tragaron al papá. Y era que me lo advirtieron. Pero bueno. Yo me enamoré. Me enamoré y sigo enamorada. Entonces nada. Cuando me fui con él, pensaron que yo lo hice para darles en la cabeza. Y no fue así. Ahora volver allí sería como darle la razón. ¿Te entiendes? Sí. Y yo no puedo hacer nada por ti. Por lo mejor que nadie conoces mi situación. Por lo que no conocí a nosotros mucho. Hasta que mi hermano no termine en la micro, que se vaya. Imagínate. No te preocupes. Yo sé que todo el mundo tiene su problema. El mío ya yo veré como lo resuelvo. Ahora, lo que sí yo estoy segura. Es que yo no puedo seguir con el papá. Dame acá, manita. No. Dame acá. No, mamá, no. Dame acá que en esta casa hay que seguir cocinando y usando los cubiertos. Pero tú, mamá, dijiste que Alfredo le había sacado filo que podías asesinando. Está bien, Maritere, pero estás botando el sofá. Esconder los cubiertos y los cuchillos este no es una solución. Ay, mamá, ¿y qué vamos a hacer? Porque no estoy muerta de miedo, hija. Mira, mijita, lo único razonable es que te separes de él. Que se vaya de esta casa chica. Ay, mamá. Tenemos nada que hablar. Absolutamente nada que hablar. No, Manelia, ya no sé cómo decirte que entre esa muchacha y yo no hubo... No hubo nada importante, Anelia. Estoy cansada de tus mentiras. Tú sabes, Anelia, que para mí lo más importante... ...ha sido fundar una familia. Y yo lo hice, Anelia. Lo hice y... Y he vivido orgulloso de eso, Anelia. Para mí Camila y tú son lo más importante de mi vida. Y ahora resulta que después de 21 años que llevamos nosotros juntos... ...nos estamos tratando como si fuéramos enemigos. Tú no me quieres mirar, Camila, no me quieres mirar. ¿Qué es eso, Anelia? Culpa tuya. Trata de convencerle a ella que lo que vio es mentira. Conmigo no pases ese trabajo, ¿sabes? Anelia. Estoy cansada. Realmente cansada. Sencillamente lo nuestro. Se acabó. ¿Y? Bueno, ¿en qué? ¿Te interesa? Sí. Voy a comprarlo. Oye, el dueño está interesado en cerrar lo más rápido posible ese negocio. Dice que quiere invertir en no sé qué rayos. Creo que en el arreglo de la casa, o no sé. Ven acá. Ven acá. ¿Y tú no piensas regatear? No. Esta vez no. Ellos no saben lo que tienen. Realmente están demasiado interesados en el dinero. Tómate que hago ahí. Déjame flotar. Ven acá, Meloquita. Ven acá. 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 Es un buen lindo guberto. Es un día. Bueno, muchas.